Bueno, habréis visto que no mandé nada respecto de la segunda sesión del seminario. Bueno, probablemente estabais muchos conectados, ¿no?, porque es así fue streaming y todo esto. Y es fundamentalmente porque lo que hicimos fue recorrer, pero sin el texto delante, una especie de esquema grande de filosofía de la religión que yo había presentado en el Colegio Chaminade, en el aula de teología, tres días antes. Entonces, aquello era una filosofía de la liturgia, lo que me habían pedido. Pero hay algunos libros importantes que yo no había tenido en cuenta todavía. Y entonces, aunque no creo que modifiquen las tesis básicas, pero bueno, sí que conviene. Hay algún trabajo muy importante, sobre todo del teólogo Schmemann, que es un ortodoxo, pero que se le ha publicado en Sígueme, un par de cosas, y algún amigo me ha advertido. Y ciertamente, añade un poquito a las descripciones de la COS y tal, que eran las que yo tenía en cuenta. Esta semana ha habido una reunión de la Cátedra Juan Martín Velasco en el Instituto Pastoral. Y entonces, pues, también me tocaba a mí exponer un capítulo de los de un curso que es inédito, y que vamos a procurar que se publique ahora. Un curso de hace casi 20 años, pero de los últimos que él dio, sobre el conjunto de su fenomenología de la religión. Y ahí era el tratamiento de lo sagrado. Bueno, pues, hay también algunas cosas de las que dije el otro día, que no era simplemente comentar el texto de Juan, que probablemente integraré, pero en fin. Total, que no había un texto propiamente dicho para la segunda sesión de seminario, y por eso no lo habéis recibido. Yo creo que cuando el texto este del Xaminade se perfeccione, porque luego hay que publicarlo, ¿no? El Xaminade, como sabéis, durante unos años no me llamaban porque yo no era... No me daba tiempo luego a escribir la conferencia. Me jubilo y digo, ajá, pues ahora no tiene más remedio. Entonces, con ese juego, pues, he vuelto ahí a... Pero que tantas conferencias por escrito. Estas semanas han sido todos los días conferencia, y un día dos. Y entonces, pues, bueno, bien, pero... Habló sobre Maimón y de ese dos lados, sobre... En fin, nada. ¿Cómo ha dicho el nombre del teólogo ortodoxo? Schmemann. ¿El libro? ¿Cuánto en sí? En sí me lo han publicado tres libros, y uno de ellos es... Tienen el título muy directamente liturgia. Bueno, y es interesante, sobre todo, por hablar de como una especie de doble temporalidad, que está incluida en las descripciones que yo hacía basándome en Lacoste, pero que quizás es más explícito, tal como lo haces, Memann. Y claro, ciertamente la liturgia ortodoxa tiene tanta fuerza que, bueno, pues que es interesante ahí. Bien, entonces, tenía yo hoy la duda... A ver que llegue, ya que se esfuerza en venir a alguien más. ¿Por qué no lo hacemos solo presencial hoy? ¿Perdón? ¿Por qué no lo hacemos solo presencial hoy? Porque está Arturo de vacaciones, el especialista técnico de la... No tenemos el técnico. ¿Cómo se ha ido grabando? ¿Es una razón técnica? Sí, sí. Juan Carlos, ¿te llegó el documento ya? Sí. No la respuesta a la otra pregunta, esa no la he podido, no me he dado tiempo. Vale, vale, vale. Es que no quiero ser pesado. No, no, no. No quiero ser pesado. Yo creo que no quiero ser pesado. Yo creo que es consciente. Sí, no, porque eso sí que importaba, claro. Claro, me importa más. Las firmas esas son... Me importa más, pero cuando tú puedas. Vale, bueno. Entonces, he dudado hasta el último momento con este procedimiento de seguir leyendo textos míos, que vamos corrigiendo a medida que se van leyendo. Si tratar hoy es un texto menos denso, quizá, que se publica justamente ahora en Bril, en un colectivo, sobre la naturaleza de la felicidad. Entonces, el texto se titula La esperanza es la felicidad. Contra estoicos, etcétera, etcétera. Yo cada vez soy más estoico, pues, por pura necesidad. Si no es estoico, simplemente se viene abajo. Pero vamos, fuera de eso, estoico con aditamentos, con mi casalis. Pero bueno, pero es un texto menos fuerte, ya que estoy siendo otros textos mucho más intensos, sobre Séneca, sobre varios temas más, vamos a dejarlo estar. Entonces, sí que voy con la continuación del texto en el que habíamos comenzado, que es duro y que, bueno, que tiene cosas que pueden ser mucho más interesantes para nuestra discusión. Es aquel texto que se titula Tesis centrales para la iniciación en el supremo misterio, que en principio ya ha tenido una publicación hace tres años ahora en la revista filosófica portuguesa de la Universidad de Braga, de la Universidad Católica de Portugal. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que tendremos que ir puliendo, corrigiendo, etcétera. La primera parte del texto, que fue lo que el primer día trabajamos, pues tenía que ver precisamente con cosas de las que hace Juan Martín Velasco, de algún modo. Os recuerdo mínimamente ese marco de Juan Martín Velasco para continuar adelante. Había una primera tesis, yo la recojo sobre todo de un libro suyo que se llama El encuentro con Dios. Hicimos una segunda edición hace ya muchos años en la colección Esprit, pero es un texto que se había publicado en Cristiandá, cuando Juan estaba más vinculado al seminario Zubirien en ese momento. Bueno, y en ese texto se decía, y era el tema que yo discutí, y bueno, refutándolo a mi manera, que religión y filosofía son dos modos, si es que la filosofía tiene algún acceso a lo sagrado o a lo santo, pues dos modos realmente del todo diferentes, de caminos hacia lo absoluto. A mí eso no me convence y fue lo que hoy estuvimos viendo y hoy sería la prolongación de ese tema. La no convicción yo creo que depende, bueno, de pequeñas discrepancias filosóficas, que se van a ir mostrando cada vez más, pero que en el caso de Juan yo creo que obedecen a la visión habitual de que la filosofía es, ante todo, pues una cuestión de conceptos, argumentaciones, silogismos, y que claro, si eso no calienta el corazón o no ilumina la existencia, o incluso no tiene que ver propiamente con la acción, que es lo que ha dado lugar a nuestra revista Accio Filosófica, en virtud de las cosas que dice Heidegger, yo le explico, ya uno se indigna y dice, bueno, vamos a hacer algo contra que la filosofía no tenga nada que ver con la acción y tal. Bueno, creo que es más bien eso, que esa aproximación excesivamente objetivista y todavía impregnada, bueno, Juan se había formado en Lobaina, y bueno, sus maestros, aunque el mejor de ellos, Dondén, él tradujo un libro buenísimo de Dondén, que si no lo conocéis vale la pena, es un libro de introducción a la filosofía, que es una discusión entre el existencialismo francés del momento, de los años 60, y la filosofía clásica, el tomismo, que era lo que todavía en Lobaina entonces se practicaba, el libro es realmente muy bueno, que está también en la vieja colección de Christian Dahn, no se ha editado nunca, Dondén es un gran profesor, el nombre lo pondré aquí porque aunque suene, parece fácil tal como suena, pero luego se escribe un poco menos. Bueno, pues ya digo, es un libro muy, muy interesante, muy sencillo a la vez, pero, y este era un profesor que enseñaba mucho y escribía poco. Bueno, entonces prácticamente no hay más libros suyos, pero a Juan le dirigió la tesis Van Rietz, bueno, fue una cosa más. Y en ese sentido, pues esa manera de entrar en la religión es excesivamente, no sé, es la tradición de Slaya Maha y de otros, quizá de Rudolf Otto también, como se muestra en la lección que yo tuve que tratar el otro día, deja un poco al lado la sociología francesa y tal, y se concentra más, Söder Blond, Rudolf Otto, Mirce Eliade y Juan mismo. Pero hay una cosa muy interesante en ese planteamiento, independiente de esta cuestión de los dos, bueno, del acceso en realidad único, la religión, y el otro, pues bueno, que discute de todo y a lo mejor de alguna manera se acerca un poquito a lo divino, pero más bien Juan pensaba que la filosofía más puede servir para ilustrar la cuestión de cómo puede uno vivir, yo creo que a su tesis principal, pero que él, en plan súper discreto, es como si lo hubieran dicho otros, no, 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 es lo que él sostiene de verdad. Y es que cuando se entra en el ámbito de lo sagrado, como él dice, pues en ese ámbito se puede, se está viviendo el mundo entero, tal y como es el mundo cotidiano, pero centrado de otra manera. Que por tanto, justamente como es la tesis de estos filósofos de la liturgia, en el que habría que entrar más a fondo, que es como si uno viviera en dos mundos a la vez, porque realmente creo que el mundo cotidiano no desaparece, pero que lo importante no es que haya hierofanías, a la manera de Mircella, él lo llama teofanía, prefiere en vez de hierofanías, y que realmente en vez de hierofanías, o de lugares donde se concentra el mana, o donde de repente, pues las vivencias estas de Rudolf Otto, o algo así, yo creo que lo que realmente sostenía Juan es que cuando hay un paso de umbral decisivo, pues uno vive en cierto modo en dos mundos, es decir, que vive todo el tiempo, pero eso es lo que Juan no se atrevía a decir, porque claro, si lo dices, pues claro, estás diciendo que eres un místico y que eres, yo creo que hay que decirlo, porque es lo que es que nos pasa a algunos, puede ser que al contra que vayamos a los infiernos, justo porque nos pase eso, y no sepamos darle ninguna clase de respuesta, pero que vives a la vez en dos mundos, lo cotidiano es lo cotidiano, pero no está centrado como se centra cotidianamente, por ejemplo, en la política, como antes hablábamos José María y yo, decía José María, el sentido solo haber allí donde no haya política, pues algo parecido a eso es también lo sagrado, lo que esté, que el centramiento de todo no figure, no esté yo en primer lugar, el poder en segundo lugar, el dinero en tercer lugar, y no sé, las mujeres en cuarto lugar, hombre, pues no es eso, no es eso, y esa tesis tan interesante lo que supone es que entonces hay un gran paso, hay un gran paso de umbral alguna vez, y luego lo que puede haber es pequeños pasos de umbral, es decir, que es cierto que tú vas por una calle de Sevilla o tal, y de repente dices, hombre, la Macarena, voy a entrar a ver, y ciertamente se tiene que producir en ti una especie de convulsión, para poder entender lo que de repente es el barroco sevillano, el tal, el cual, pero tienes que dar un paso adelante, no es lo mismo que andar por la calle, a ver si te pillas un coche, que entrar de repente en la gatilla de la Macarena, o incluso aquí en la iglesia esa, que no sé por qué se llama de Santa Teresa y Santa Isabel, qué clase de asociación es, pero es de las mejores iglesias barrocas de Madrid, o sea, no es tan fea como parece, vista por fuera, yo ahí no entraría, ni vamos, como en la almudena, o sea, hay que no entrar, hay que salvarse estéticamente, pero resulta que no, que es bastante, pero es indudablemente, claro, cuando entras, pues sí, no es solo que pases un umbral, es que hay una cierta condensación hierofánica, etcétera, pero lo importante no es eso, lo importante es un gran primer paso, en virtud del cual, pues una conversión, resulta que el mundo tiene un centro propio, el misterio, entonces es el ámbito de lo sagrado, centrado por la presencia y la objetiva del misterio, tal, 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 que se puede concentrar ciertamente, en el caso de Juan Espena, que no hay ninguna filosofía de lo sacramental, pero bueno, se puede concentrar en determinados momentos, en determinadas, bueno, yo eso lo comparé el otro día, pero no me metí tampoco en ello, no había tiempo, con una determinada carta de Seneca, la carta 41, que es extraordinaria, porque tienes una descripción de lo luminoso en la naturaleza, mucho antes de las descripciones kantianas, de los sublímetros, no, no, lo luminoso en la naturaleza, y ahí dice ya Seneca, algo que suele faltar en las descripciones de los fenomenólogos de la religión, que si una laguna, la laguna negra, vamos a poner los poemas de don Antonio Manchada, si la laguna negra y si no sé qué, pues tienen un halo luminoso, que es obvio, si vais a la laguna negra un día de invierno y no hay nadie, pues lo luminoso, vamos, que casi os tiráis de cabeza allí, al ser la ninfa y tal, y desaparecéis del otro mundo, pero, que sin embargo, nada, nada tiene la densidad luminosa de un ser humano, cuando el ser humano se eleva sobre la desgracia, se eleva, se pone al nivel de los dioses, es capaz, y claro, que eso sí que realmente, y que entonces nota uno, dentro de sí mismo, su conexión con lo divino, un texto absolutamente extraordinario, espléndido, siempre puedo decir ya, pero como es la interpretación propiamente estoica, sería, esto es un egoísmo, tal, bueno, yo lo dejaría estar, porque ya sabéis que Seneca tiene la gran ventaja, de que él dice, bueno, la gente a la que yo me dirijo, como si fueran mis alumnos y yo, los dos estamos en el sanatorio, en la enfermería, o sea, ninguno de nosotros es sabio, estamos aquí haciendo lo que podemos, malamente y tal, y eso salva mucho la cuestión, claro, el encuentro luminoso con la fuerza moral de un ser humano, es absolutamente extraordinario, bueno, todo eso es para decir que, ciertamente, de la filosofía de Juan, filosofía que no quería ser filosófica, o sea, Juan, aparte de su discreción, tenía una especie de estrategia de huida, que decir, usted es teólogo, no, yo no soy teólogo, usted es filólogo, no, 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 en absoluto, entonces, ¿qué es usted? No, yo soy fenomenólogo de la religión, ya, bueno, y eso, ¿qué le pones? Porque había que decir, entonces, es usted el único espécimen en el mundo, y que era la verdad, y, por eso, cuando su jubilación, creo que tú no estarías en San Damas o todavía. Sí, sí, fue en 2006 o por ahí. Ah, tú ya estabas en San Damas. Comarú. Ah, por eso que fuimos allí, un poco impartimos y Fidelio en aquel momento, realmente, y, y claro, pues Juan terminó diciendo, hombre, que la especie no se pierda, en fin, conservenla, la especie, claro, el momento erago para decir, no, esto ya no tiene, ya está extinguida. Bueno, pero, entonces queda claro el problema, que es el que el otro día tratamos, y el que hoy volvemos a tratar, si me permitís, con un texto bastante básico, y bueno, ya hacéis con él, me lo destruís, y ya está, no hay problema, y luego os lo paso, que es, ya, pero, ¿qué es lo que motiva esa conversión? Es decir, necesitas, lo que yo suelo explicar, pues, un acontecimiento, verdaderamente tremendo, desastroso, revolucionario, que te ponga en una situación, en la que puedas, entender, que el mundo no es sólo lo que parece, ¿no? Y para que tú entiendas, que el mundo no es sólo lo que parece, pues, desde luego, el misterio muerte, es fundamental, etcétera. No sé, que es el único, y el imprescindible, y el pero, que sí, que necesitas algo así, incluso para darte cuenta, pues, de estas cosas de tu, de tu confluencia, o con la vida absoluta, o con esos temas, que son muy de Zubiri, de Louis Labelle, de Michel Henry también, ¿no? Que a veces, cuando los comentas, en un sitio como en la academia, ¿no? Hay un señor que es poperiano, y siempre que se habla de eso, dice, yo no he entendido nada. Y tú, hombre, habrás entendido algo, porque tú has entendido algo, porque tú has entendido nada, ¿vale? Muy bien, no has entendido nada. Objetivo fundamental del metafísico, conseguir que entienda una sola frase. Este señor, el año que viene, es una cosa triste y tal, pero está bien, no has entendido lo que significa vida, lo que significa participación, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, bien, estos temas de controversia continua, que estaremos en ellos toda la vida, ¿no? Pero claro, si me dicen, a mí nunca me ha pasado ningún acontecimiento de nada, y por nada, ¿qué vamos a hacer? Jamás he sufrido ninguna decepción, jamás he sufrido, nadie me ha querido nunca, pero, o sea, me parece un poco fuerte, pero, en fin, nada, yo te quiero algo, pero, en fin, no sé si eso puede suplir, claro. Es verdad, pero eso no es que hay nada. Por eso que eso, que dentro del misterio que es el ser humano, pero da la impresión de que es un poco, un poco fuerte, bueno, creo que ese es el gran tema, que Juan puede hablar del ámbito de lo sagrado, como un ámbito que es como un, que él decía, y eso creía que era lo que la filosofía podía aportar más, y me lo pidió desde el principio hasta que yo creía inútil, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de tener un mundo cotidiano que no es el mundo cotidiano? Que el mundo como se transfigura, o se transsustancia, o se transsignifica, mediante esa, como hiper hierofanía, que está siempre presente de alguna manera, cuando uno diga, no, 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 pero convienen luego ritos, ¿no? Para entrar en un sitio tal, para, o estas cosas, yo siempre me he indignado con ellas, y a la gente le divierte, ¿no? Se decía a los liturgistas, a los liturgistas, a un congreso suyo, a que les animara un poco, a que cambiara el tema, y pudiera servir. Y a veces yo digo, poneos en la presencia de Dios, venga, hombre, ya, así, bueno, ¿qué has dicho, tío? Esto necesita un cuartito de hora, de considerarlo, de pensarlo, en fin, no sé, bueno, bien, y eso era lo, pero claro, el trabajo de Juan está muy bien, pero, tiene ese problema, de no hacerle suficiente sitio, no a la argumentación, a la silogística, a la conceptualización, sino a la comprensión profunda de la vida, que eso no se puede dejar solo, para esos momentos de oración, etcétera, de los que hablamos el otro día, y que aquí se vuelven a reproducir, y no sé si cuando lleguemos los saltaré, que yo utilizo mucho a Jean-Louis Chrétien, por aquello de lo que ya habíamos dicho el otro día, pero vamos a ver, si hay algo así como la oración, que quieres decirle a Dios algo que Dios ignora, eso es un poco tonto, eso no puede ser, es más bien, autoconocerte a una luz, de una potencia tal, que es infinitamente superior a la tuya propia, y que entonces ese esfuerzo, de hacerse transparente, es un esfuerzo de purificación violentísimo, que claro que tiene mucho que ver, con lo que luego pueda ser, liturgia propiamente dicho, pero que es un paso previo, un paso que es elemental, y que es esencial, bueno, en eso está la discusión, yo creo que como todos vosotros habréis sufrido mucho, todos lo entendéis, no hay nadie que diga, no sé de qué hablas, advertidme porque sería triste, continuar, incluso habrá sufrido la popa, pero no sé de qué, no sé de qué, pero en este ámbito, ¿cómo definiríamos liturgia? ¿en un ámbito filosófico, en un ámbito filosófico, en un ámbito filosófico, en un ámbito filosófico, en un ámbito filosófico, yo traté, te voy, te pasaré enseguida el texto ese, incluso puedo pasarlo en su estado imperfecto ahora, y así, al final termina un poco por ser colectivo, subrayando enormemente el carácter, esencialmente intersubjetivo, de la religión judio-cristiana, lo cual impide por completo, que tú puedas solo concentrarte, en una meditación personal, porque pasas necesariamente a través del amor al prójimo, del sufrimiento por el prójimo, de ser dañado por el prójimo, y que entonces eso requiere absolutamente una eclesía, y que es en ese sentido en el que la celebración no puede ser solitaria, en que la oración solitaria se abre a otra cosa, magnífico si se trata de los salmos, donde tienes pues hasta las palabras mismas pronunciadas por Jesús de Nazaret, lo cual es muy impresionante, evidentemente no, por ahí empezaba la cuestión, o sea, conectar la oración como preámbulo de la fenomenología religiosa, o de la vida, conectarla con lo litúrgico a través de que en esta, en este tipo de religión que es el judeo-cristianismo, el prójimo es una presencia absolutamente inevitable, de una calidad dentro de lo sagrado completamente imposible de obviar, mientras que eso no es evidente ni siquiera en el Islam, o sea, no en todas las religiones del libro, y mucho menos en las religiones de la India y tal, aunque ya dije, bueno, no quiero que Javier, por ejemplo, si nos, pues, nos oliviantemos con ello, pero que evidentemente hay un prescindir muchísimo mayor de la historia concreta, el problema en todo caso en el cristianismo, bueno, traté una vez en Loyola, me habéis mito a hablar de otra cosa, pero yo hablé de esa cosa, que no hay una filosofía de la historia, pero sí hay una teología de la historia, de alguna manera, la filosofía de la historia es excesivo, decirlo, y en eso la cátedra Ortega tendrá mucho que autocriticarse, yo creo, porque, pero, y en cambio, una teología de la historia es imprescindible, de alguna manera, por discreta que sea, pero no puede ser, hoy me acordaba, Arturo me recordaba antes a Salavioff, pues eso, Salavioff no es una filosofía de la historia, porque hacerla sería una temeridad, pero sí hay factores de teología de la historia que son un poco inevitables, el otro día en una de estas conferencias, ya no sé cuál de ellas, un señor mayor, que es un cristiano de estos de básica, sí, bueno, vino Cristo y qué pasó, nada de nada, tampoco es eso, qué ocurrió, pues por lo menos que se creó una semilla de utopía que no la había en el mundo antiguo, una semilla de utopía que no se muere, que no termina, por más pecados y más barbaridades que se cometan en la historia y que esa semilla de utopía, pues claro que ha movilizado la historia en cierto sentido, bueno, pues un doble, un doble nivel histórico lo que tú quieras, pero eso está ahí y eso ha sido fundamental, bueno, pues, la entera. Pero cuando hablamos de liturgia, entonces, decimos, vamos a mirar psíquicamente lo que esa gente que son los judíos cristianos hace y le llaman liturgia, o sea, vamos a mirar eso que ellos llamen en liturgia y vamos a mirarlo, digamos, a observarlo y discutirlo y pensar en ello o damos una definición de liturgia aún sin mencionar la tradición de la época cristiana. No puedes no mencionarla porque hay tipos muy diferentes de acciones litúrgicas si tú quieres, ¿no? Es como eso, convertir una basílica romana que es en realidad el lugar de los cambistas en una basílica cristiana, eso es una transformación, una transignificación tremenda, ¿no? Y entonces yo sí decía, bueno, aquel problema es que si pasas a cierto ambiente liturgia, que quiere decir siempre algo público, eso es lo que está en la palabra, una especie de acción pública, ¿no? Eso, ¿por qué tiene que ser algo que no compromete únicamente al individuo como tal individuo, sino que hay un grupo social llamado y ese grupo social llamado ¿qué hace? ¿Cómo representa la presencia de lo divino? ¿Puede hacerlo a la manera del antiguo Egipto? En fin, de las mitologías y tal, pero es especialmente interesante, ya es claro, una filosofía de la religión particular, lo que ocurre con la liturgia judeocristiana, especialmente con la cristiana, porque claro, la presencia, el término presencia, que Lacoste y otra gente le dan infinitas vueltas, es ahí fundamental. Si no, pues claro, yo tengo, no sé, una nuera mía, pero vamos a ver, los cristianos de verdad se creen que cada uno se come un pedacito de Cristo y hay millones de iglesias en el mundo y está ahí a gente devorando, pero no, una cosa es que no te daría educar lo cristiano y otra, es que, claro, al final la convertí, porque explicas lo que pasa, y no, eso también me lo creo yo, ya pues ya está, hemos pasado, hemos pasado de una especie de pre, no sé, de pre-mitología al cristianismo posmoderno, bueno, no sé, pero era esa la intención, ¿no? ¿Qué significa lo sacramental? Que sea más muy curioso, porque otra distinción que, claro, no hace Juan, no quiere hacer una cosa mucho más general, como dice Lacoste, lo sacramental no depende, por así decir, del padre, sino del hijo, y es una, claro, eso es un cambio tremendamente fuerte incluso respecto de la liturgia judía, de la que, sin embargo, es asombroso que se haya tomado la liturgia cristiana, es decir, que el proceso de la liturgia se ha tomado de lo que se hace en la sinagoga, de lo que se sigue haciendo en la sinagoga, pero con el rito eucarístico en medio, que es la gran diferencia. ¿Pero a mí lo que le llamaría o que hacen a sus reuniones oracionales, le llamaría liturgia y le llamaría servicio, porque los protestantes van a llamar liturgia, de bueno, gran servicio, religioso, llamar a sinulea, interesante pensar la tradición judía, ¿qué llama lo que hacen? Yo creo que tiende a decir servicio, pero es que, claro, la palabra suele ser aboda, aboda es el trabajo, entonces es un término muy amplio, que sabéis que el libro tiene pocas palabras, el siervo de Adonai, es el trabajador de Adonai, entonces, pues, es el culto como trabajo, más es eso, más es eso, pero, claro, falta exactamente lo sacramental propiamente dicho, aunque los que recordéis alguna experiencia de sinagoga muy fuerte, sabéis que aquello que dijo una vez un viejo rabino que conmovió a los estudiantes de comillas, algunos luego teólogos, bueno, en este momento, a partir de aquí, cuidado, el judío está solo ante su Dios, horrorizada porque estamos en plena ceremonia, en la... Esto no, pero... Esto sí, pero la sinagoga de Madrid que tiene su cartel en hebreo que dice algo así como a ver si te das cuenta de ante quién estás de pie, eso es lo que dice el cartel. Bueno, bien, pero esto no era el asunto, era solo una introducción rápida a la cuestión de la fenomenología de la religión, el ámbito de lo sagrado, etc. Pero yo aquí, claro, empezaba diciendo algo que conocéis muy bien, bueno, pero lo voy a ir repitiendo si he ya elegido este texto en vez del otro y vosotros me... El reconocimiento de que hay que pensar la realidad en su núcleo para poder entrar en el estadio religioso de la existencia figura incluso en el primer capítulo de la carta a los romanos. He repetido muchísimas veces eso. Hay que volver noúmeno en la realidad para ser capaz de aceptar con confianza pistis el inmensamente paradójico discurso de la cruz, o sea, la encarnación, la humanidad del misterio divino. Eso es inmensamente paradójico y lógicamente pues un rabino siempre dirá bueno, pues esto es un mito, esto es una una celebración pues directamente traída del paganismo, vamos, es una combinación con lo pagano. El otro día pues explicando a Maimónides, Maimónides, vamos a respetar mucho las religiones del libro y tal. Bueno, es verdad que claro, los cristianos hacen asociación pagana y los musulmanes por su parte lo dicen son unas tonterías que se caen. Eso es claro, los medievales eran así de piadosos, con otros. Pero cuando traduzcamos algún libro de Dulce Scott creo que dice Mahoma es un perro y tal, no sabemos saber quién se atreve a publicar esas cosas. Yo creo que ni la fundación psicómoda no debe ser que esto salga salta por los aires un día, pero bueno, era eso, Maimónides escribiendo allí en árabe y se paró diciendo las barbaridades. Pero bueno, este discurso hiper paradójico, ¿no? Naturalmente nadie se refiere a que sólo a los doctores en filosofía les esté reservada la existencia coramdeo. Lo que sí se exige es haber atravesado el escándalo supremo de que lo divino no es la naturaleza ni es necesidad alguna en gesto a los rusos, ¿no? Sino el fundamento de la contingencia de cuanto además existe. El fundamento de la contingencia de cuanto además existe. Esto además sabéis que es un tema que la filosofía medieval acogió plenamente, por ejemplo, incluso pues Maimónides. Yo no puedo saber nada sobre la esencia de Dios, pero si esto, esto justo, esto justo, que la naturaleza es contingencia y que esa contingencia necesita un fundamento y que hasta ahí llega la razón humana. ¿Recuerdas otras cosas maravillosas de estas que dice Maimónides? Claro, tenía demasiado neoplatonismo en su Aristóteles, pero vamos a ver, ¿cuál es la imagen de Dios? Así empieza el Morene Bujín, el maestro de perplejos, ¿no? Cuyos dos primeros capítulos son maravillosos, os recomiendo muchísimo que los leáis. La carta, la carta que se dirige, que Maimónides hace para explicar que además no se trata de los descarreados, se trata de los perplejos, que es una élite, una élite muy élite, aquella gente que tiene la filosofía, la ciencia, pero tiene tal vez la Biblia y de cómo leo yo esto. Entonces, los dos primeros capítulos, el primero es sobre imagen y semejanza y el segundo sobre el pecado de Adán y son maravillosos, De una fuerza, de una... Entonces, claro, ¿qué es la imagen de Dios? Pues la imagen de Dios es la inteligencia. Entonces, claro, la inteligencia y sin embargo la inteligencia no puede llegar a Dios mismo. Se refiere a los temas estos cabalísticos, el Sefer Yetzirá y luego el Sefer Amercabá, o sea, el libro de la creación y luego el libro del carro, el primer capítulo de Ezequiel, que era la pre-cábala. Dice, bueno, eso, ahí no se puede meter cualquiera, tal, cual, pero la inteligencia como la imagen, la imagen de Dios. Y sin embargo, la inteligencia solo llegaría a esto, pero la inteligencia reconocida así, Pablo es un discípulo de Gilel en segunda generación, pues, bueno, es un tema talmúdico fundamental para, y lo es para Maimonides, ¿no? Lo divino es un escándalo supremo si uno quiere, pero un escándalo racional, porque esto sí es un momento en que se separan las aguas. A ver, la naturaleza es divina, la necesidad es divina, en ese segundo maravilloso capítulo Maimonides dice lo necesario es o falso o verdadero, pero no puede ser ni bueno ni malo ni bonito ni feo. Es otra cosa, es completamente otra cosa, ¿no? En cambio, nosotros, has comido del árbol del bien y del mal, entonces ahora resulta que conoces la vergüenza de que estás desnudo, que tal, te has ido fuera del ámbito de la inteligencia a otro ámbito, ¿eh? Bueno, pero claro que el escándalo racional sería esto, que justamente la inteligencia que parece que tiene que explorar solo el mundo, pues el mundo no es lo absoluto y que eso es preciso llegar a pensarlo, llegar a saberlo de una manera o de otra. Este es el tipo de reflexiones que yo creo, que me da a mí mucha pena que Juan no quisiera integrar plenamente porque parecen fundamentales realmente y puede ser que avanzando en la fenomenología de la religión se tenga eso, pero esto es algo que de alguna manera dice Shlaya Maha pero muy ambiguamente porque claro, tú tienes ahí la naturaleza, el uno y todo, pero el uno y todo es mezclar a Dios con la naturaleza. Cuando dice eso Shlaya Maha en los discursos sabemos que en realidad no había leído a una espinosa pero que lo valoraba por encima de todo. Sí, porque claro, tengo aquí la discusión entre Lessig y Jacobi y tal, entonces le conozco lo que es eso y tal, pero claro, esto no es el uno y todo, si dices el uno y todo entonces ya estás adorando al mundo y estás cometiendo ese error que a veces en la historia del estoicismo desde luego se ha cometido de la absolutización del mundo y por tanto de la absolutización de la necesidad en el mundo ese tema que los rusos los pone a mil por hora y que es verdad lo necesario no puede ser lo divino sin embargo pero eso es muy fuerte lo necesario bien que ni la naturaleza ni necesidad alguna no sería lo divino eso sería convertir al todo al uno y todo al todo en lo húmeno sino el fundamento de la contingencia de cuanto además existe ahí estarían de acuerdo prácticamente todas las filosofías posibles que tengan un ámbito hacia una especie de salida hacia bueno hacia lo absoluto hacia la metafísica ni siquiera bien para captar con peligrosa sencillez la idea clave se puede decir que este pensar la realidad entera ha de culminar en no declararla santa pero sí procedente de lo santo o sea en comprenderla como el resultado de una libertad infinitamente potente e infinitamente libre por ello mismo pero es peligroso evidentemente porque no la declaro santa pero tampoco la declaro absolutamente corrompida fuera de no no ¿qué hago con ella? o sea de nuevo si me puedo volver a referir porque Maimonides es muy interesante en el sentido del contraste yo ahí solo puedo decir Dios ha hecho esto ha hecho lo que le ha dado la gana incluso si dice un poco como a Berros ha hecho todo lo que podía hacer no es que se haya quedado nada pero la razón no la sé entonces no puedo explorar a Dios a partir de la naturaleza solamente los atributos de la acción negativos relativos tal 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 pero ya incluso eso es mantener una conexión entre lo absoluto y el mundo una mínima conexión no es claramente no es encarnación no es tal pero bueno una mínima conexión lo absoluto no es el Corán lo absoluto no es el Cristo lo absoluto no es el mundo pero bueno este pensamiento no se puede abrir paso en el ser humano si no reconoce este la profundidad del mal en la historia claro eso es fundamental si esto bueno es claro me estoy refiriendo todo el rato como si no nos estuviera esto grabando y fueran tuviéramos una charla más anecdótica más de café en realidad tenemos dos cámaras y un foco aquí pero bueno Dios nos coja confesados que se puede decir para que otra manera de decirlo pero que el otro día en una discusión por ejemplo con el transhumanismo con mi punto el transhumanismo es especialmente perverso porque quiere eliminar el mal la maldad del mundo la maldad no se puede eliminar vamos eliminarla en el fondo podríamos prolongar la sacralidad del mundo indefinidamente no el pensamiento de que el mundo no sea algo absoluto exige el reconocimiento profundo de la maldad la profundidad del mal y si no no hay manera si no solo puedes decir hombre a mi me parece esto un mal hombre este tío le está cortando el cuello a un niño yo diría que no está muy bien pero al fin no sé no hay mal que porvir no venga ahí tienes que pararte porque si no si no te paras eso va va hasta el fondo hasta el final ¿no? entonces pues nada no no nombrarías a un premio Nobel de medicina sino que directamente le pondrías un altar severo san severo todo el mundo allí porque no hay más que hacer ¿no? pues no necesariamente no este pensamiento no se puede abrir paso en el ser humano si no reconoce este la profundidad del mal en la historia esto si me parece una y como al formar parte en cierto modo la historia de la misma naturaleza este mal contamina cuanto no es divino e impide que se le atribuya justamente ninguna divinidad si será muy diferente es la naturaleza de la historia pero no no infinitamente no infinitamente el bien perfecto la cumbre de la verdad lo bello mismo son justamente trascendentes a todo una T mayúscula aunque marquen de múltiples maneras su huella su imagen su vestigio en las partes que integran este todo en las palabras me siento leeros esto porque podíamos lo conocéis de sobra bueno en las palabras de Manuel Levinas una cosa es la totalidad y otra lo infinito una cosa Miguel el mal en la historia no es exactamente lo mismo que el mal en la naturaleza has dicho ¿y el origen del mal en la naturaleza se debe al mal en la historia o el origen del mal en la historia se debe al mal en la naturaleza una origina en cada uno por su lado ¿qué pasa? yo tendría pensar que no no se puede hablar de mal en la naturaleza más que por contaminación con el mal humano es decir que tú no puedes decir ese volcán es mal no lo que sí puedes decir es hombre si un tío se enriquece haciendo que yo que sé Solula o cualquier población de estas mexicanas que está justo a la base de un volcán esté donde está con unas casas sin raíces con unas casas sin fundamento y tal entonces viene la erupción y mata aquí a no sé cuánta gente pues evidentemente el volcán no es malo pero el tío que se ha enriquecido haciendo eso lo que le contesta a Jussaud a Volker sí exactamente yo creo que eso es así que no puedes decir la naturaleza al contrario incluso los volcanes si no hubiera habido volcanes no habría atmósfera con lo cual no habría atmósfera hombre es muy triste lo de la palma pero sin volcanes no es posible la vida por ejemplo en cambio claramente que el ser humano pueda llenar de maldad la naturaleza llenarla de dispositivos que pueden ser perversos esto es muy evidente es lo que el enriquecimiento hace con ciudades imposibles con barrios que cuando llueve se caen todas estas cosas que viaja por América es que es un espectáculo que te pone el corazón en un puño pero bueno hombre el reflejo de la maldad humana es que se ve de una manera patentísima por todas partes entonces yo diría eso pero claro entonces afectas la naturaleza queda no solo no solo es más fea sino que queda empobrecida moralmente queda queda tachada de alguna manera vamos y está su fuerza se puede aprovechar como fuerza del mal bueno bueno pues eso totalidad e infinito la totalidad y su contingencia peculiar pero esto es solo una manera de empezar a hablar bueno leeré más deprisa porque si además de que es muy fácil encima resulta bueno no 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 quiero decir que no no ir rápido Platón reconoció que la escala que permite ascender a lo supremo e incluso a lo supremamente otro hasta el punto de que sea ello libre para superar su trascendencia y realizarse en esta criatura tan desconcertante y casi siempre tan perversa que es el ser humano empieza por la belleza de la realidad y en consecuencia por el eros que se despierta en nosotros esto insisto muchísimo en ese punto también en lo de la filosofía de la liturgia esto de que claro el cristianismo es una alabanza disparatada del ser humano y a la vez una acusación disparatada del ser humano digno de la encarnación divina y capaz de asesinar a la encarnación divina o sea las dos cosas a la vez de manera que claro voy a ser cristiano pero pero soy leimisiano no sé lo tienes un poco un poco difícil francamente es que no no sé si no pega no hay manera de hacer eso me paso a los rusos bueno más vale por lo menos de ahí irás limitando tu furor pero esto otro no lo hagas porque por favor a ver como pero si y dice Platón con maravillosa ironía que es buena fortuna eso lo recordaréis muy bien porque es un texto del Fedro que vamos a ver ahora no lo hemos llegado todavía a ver dice Platón con maravillosa ironía que es buena fortuna que la bondad no brille tan bien en la piel de lo real y sea secreta porque el eros que suscitaría si ya hay el eros que suscita la belleza el eros que suscitaría la bondad sería salvajemente más poderoso aún que el que levanta en nosotros cuanto es hermoso entonces son maravillas de Platón que bueno llega a verse la bondad tú ves pasar una persona es buena pero es realmente buena mira sería algo terrible o sea sería la gente se lanzaría como moscas a la miel no sé destruiría bueno eso es extraordinario está en el Fedro está en el Fedro en el segundo discurso del Fedro se dice así muy bilateralmente yo en algunas discusiones acuerdo en la computencia la gente ¿dónde dice eso Platón? porque es maravilloso y mira incluso entre platonistas Fedro segundo es una cosa absolutamente prodigiosa bueno pero no lo bello sí y como dice Maimorides lo bello es porque ya hemos pecado ah mira bonito feo interesante en fin Kierkegaard ya estoy en un nivel que ya lo verdadero y lo falso casi lo he perdido en fin por lo menos lo bello lo divino ha de ser entendido ante todo repito que la palabra la palabra entendido es insuficiente en última instancia pero necesaria en primera aproximación como lo libre yo luego lo de libertad lo voy quitando bueno siempre digo que libre es el ser humano Dios no amor pero no exactamente libertad pero para entendernos como lo libre que dona todo todo con la T mayúscula de totalidad y lo impregna por ello mismo de enigmas y misterios que pueden reconducir al ser humano hacia la fuente es decir que en su verdadero orden sería porque hay tantos enigmas y tantos misterios pues precisamente porque la fuente de todo esto es la divinidad la divinidad pensada incluso aunque fuera en negativo pensada aunque fuera diabólicamente da igual pero la divinidad la libertad la libertad onímoda que sería una idea también muy maimónides más que nada la libertad onímoda entonces claro esa libertad no simplemente crea un mundo con leyes necesarias etcétera etcétera sino porque no lo va a impregnar justamente si esta libertad onímoda de enigmas y de misterios para decirlo con otra expresión de maimónides que me salté el otro día los propios milagros están inscritos en las leyes de la naturaleza no es que sean forman parte están previstos hay esta ley que va a tener 17 excepciones que esa es la manera pero yo creo que está bien decirlo así primero podemos pensar no hay ni enigmas ni misterios luego irnos encontrando con los enigmas y con los misterios y pensamos profundamente en la realidad y luego que eso enriquezca también la visión de que claro si hay una libertad onímoda en el fondo de esta necesidad pues la ha llenado la necesidad no de azares pero si de extraños puntos justamente de libertades capaces de mal justamente y por ahí de enigmas y porque no de misterios que sería un juego doble primero yo creo no, no, no hay ni enigmas ni misterios ni nada ni Dios ni nada solo necesidades leyes no sé qué y luego empezar a pensar en un momento pero claro esto ya es una cosa que no lo hace solo el silogismo este tío es perverso este tío esa acción es perversa no este tío pero esa acción es perversa hombre la puedes explicar porque desayunó y claro vale sí claro pero no las cosas de Platón sí vale muy bien yo estoy aquí porque me han traído mis piernas sí pero ¿por qué estoy aquí? mis piernas ¿por qué han hecho eso? la cicuta sí, sí claro las causas eficientes vale perfecto pero ¿por qué? ¿para qué? eso es fundamental bueno pero en fin es que son estas cosas que claro tienes que sentirlas tienes que y apreciar que hay la maldad no apreciar la belleza la fealdad no, no que hay la maldad a mí me parece una cuestión fundamental y además que no necesito recurrir afuera de uno mismo sino que más bien es vérsela en uno mismo o sea es que bueno tampoco conviene lanzar un texto desde el principio y decir no, mírate mírate a ti mismo es lo hace hombre el lector queda no precisamente seducido sino golpeado y no se caó a base de puñetazos tampoco es eso pero evidentemente es mucho más eso ¿no? ver en nosotros mismos la estupidez y la maldad es un espectáculo que el que no lo vea pues nada o sea ese sí que no se queda nada lo demás ya pasa por en fin los enigmas y los misterios son justamente en principio en principio lo hermoso y su contraste lo bueno y lo perverso pero también lo verdadero real y lo falso ilusorio metería en el mismo cesto todo eso de entrada pero bueno hay que irlo solo que el reconocimiento de la suprema libertad implica el esfuerzo apasionado de desprenderse de la tentación de reconocer en la trama del mundo en torno ya sin más la divina impersonal necesidad ha de haber digo esfuerzo apasionado de desprenderse de esa tentación porque yo creo que pasar por esa tentación no es malo en principio es hasta bueno es decir no querer desde el primer momento decir tengo que recurrir a la medicina alternativa bueno tendré que recurrir a la medicina científica y luego ya veremos lo primero de todo tengo que buscarme un especialista en vudú hombre pues no espérate un poco hay otras cosas que hacer sabéis que el vudú ha pasado a ser religión oficial en Benin y en algún otro sitio en el Golfo de Guinea ya no aquí en cambio los testigos de Jehová pasaban a ser secta un intercambio interesante pero en fin claro pues no voy a recurrir pues eso a la monja de las llagues hombre pues primero pues ver a Maquiavelo luego ya veremos si igual te ayuda a entenderlo claro te ayuda a entenderlo bueno ese tipo de cosas claro que es lógico decir vamos a empezar por lo razonable absolutamente la ciencia y tal y tener ahí un empeño claro pero si no no serían ni enigmas ni misterios serían simplemente pues las cosas que no has querido mirar las cosas que no has querido estudiar ignorancias bobadas un misterio una bobada no es un enigma pues no no puedes compararlo con eso tienes que ponerlo en otro en otro en otro nivel realmente ha de haber en la conciencia del buscador que espera la manifestación del supremo misterio una ruptura con lo que quizá en las formas primeras de conciencia habría que llamar la sacralidad de lo real inmediato y que yo creo que eso es muy justo porque la sacralidad de lo real inmediato es una idea que se repite muchísimas veces yo aquí lo traigo traigo una larga nota de Schelling pero bueno no es solo en Schelling sino que precisamente está en las descripciones de Schleyamaha de Levinas de bueno pues claro que siente el hombre de entrada una dependencia tremenda de todo lo que hay a su alrededor la sacralidad de lo real inmediato evidentemente yo necesito ya sabes una cosa curiosa que en español hemos tergiversal sentido una palabra muy clásica para esto impetrar quiere decir conseguir no quiere decir pedir en latín siempre recuerdo que fue una discusión con don Leopoldo Palacios usted emplea mal siempre me lo decía emplea mal esta palabra pues es verdad y se encuentra en los clásicos impetrar es eso pero se diría que hace el hombre primitivo pues o rezo o qué porque a ver dónde está el agua dónde vienen los animalitos una impresión fortísima de la sacralidad de lo real de la dependencia de la dependencia omnímodal y eso lo repiten las descripciones de Levinas al principio de su texto sobre el hitlerismo que es el ser humano pues dependencia entonces pero por eso digo claro esa dependencia se puede trasladar después todos sabéis la historia de la antropología de la religión no decir bueno pues se pasa de la magia a la religión y a la ciencia o se recae o tal en fin todas estas cosas versión Taylor versión no sé quién pero que todas juegan con la misma la misma idea introduzco otra cosa que la conocéis aquí muy bien distinguir entre sagrado y santo no es nada clásico y hasta supone jugar con las palabras pero parece obligado hacerlo en la estela de Schelling y Rosenzweig tal como lo ha propuesto frontalmente Levinas la idea es separar con una especie de diferencia ontológica los enigmas y los misterios de la totalidad de lo real respecto del supremo misterio de lo divino este supremo misterio estaría en un nivel exterior a la totalidad y nunca se podría identificar con algún ente interior a ella eso sí Levinas prefiere hablar de una diferencia no ontológica sino ética pero esta es cuestión que sólo en etapas ulteriores del progreso filosófico se puede discutir en la medida en que esta exterioridad o alteridad impregna con sus huellas múltiples la naturaleza y la historia la diferencia entre ella y éstas se complica escandalosamente claro huellas múltiples en la naturaleza y en la historia entonces grandísima diferencia vamos a hablar de esto si queréis por hablar como con la teoría el devenir de la revelación en la filosofía de Schelling por ejemplo sabéis que tenemos traducido el primer volumen la filosofía la introducción a la filosofía de la mitología y el paso siguiente ya es muy duro porque de repente bueno se remonta con una ferocidad terrible a tesis especulativas a partir de ahí que hacen muy complicado seguir la traducción de todo eso pero bueno es hacer una historia necesaria de la revelación a partir de la propia mitología la mitología dice lo que debe decir tal como lo puede decir etcétera etcétera bueno y que en ese sentido se podría decir bueno pues eso es la historia de lo sagrado que puede entrar en una cierta continuidad luego con la historia de lo propiamente santo si no hubiera habido esa larga historia de lo sagrado no habría a lo mejor la maduración para la comprensión de lo santo esa es una posibilidad y desde luego es atractiva pero es difícil reconocerla como tal porque las rupturas tipo Sócrates tipo esto que piden los estoicos mismos es una cosa violentamente presente es decir que tú puedes decir todo lo bueno se concentra en lo que el mito me dice en lo que pero ahí está yo que sé esas historias absolutamente sorprendentes de repente pues un faraón que corta con la historia religiosa de su pueblo o un héroe que se atreve a todo o un ateo radical o un Job o un y eso está integrado en la historia de la mitología también de alguna manera no puedes no integrarlo Job mismo pues es 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 transferido a un lugar de mito no es no es un judío sino que Job no en el país de Us yo no sé si alguien sabe no recuerdo el comentario de Schoenke pero ese país cuál es pues no sé mira que se conocen nombres de países en todo el arco fértil pero ese cuál dónde está pero en fin tiene que ser un pagano que viva esa historia y que sin embargo se rebele contra ella es decir cuesta trabajo no pensar que esa diferencia entre sagrado y santo no haya estado de alguna manera desde etapas muy antiguas de la conciencia religiosa de la humanidad presente o de la conciencia espiritual en general filosófica en general de la humanidad pero bueno el problema es que durante amplias amplísimas etapas que todavía duran en muchos lugares del mundo pues no hay más que esa especie de sacralidad no no el recurso a la santidad bueno por eso insisto en que antes de hablar de una diferencia ética si quieres decir una diferencia ontológica entre el fundamento y toda esta inmensa contingencia pues en la medida en que esa exterioridad o alteridad lo infinito no la totalidad impregne con huellas múltiples o no tan múltiples la naturaleza y la historia pues la diferencia se va haciendo se complica escandalosamente no es solo aquí hubo un origen ya está sino para decirlo en los términos más habituales pues pero luego hay una una revelación no solamente una creación sino que hay momentos de revelación o hay momentos bueno como veis bueno lo he resumido demasiado en este principio pero se trata solo de una especie de primer capítulo que ya veremos porque bueno tampoco hace falta publicar lo que uno escribe todos los seres humanos llegados a esta edad del mundo es decir a este nivel de la historia del arte la filosofía y la religión podemos realizar existencialmente esta ruptura tan paradójica entre el misterio supremo y sus rastros en la naturaleza y la historia reconoceremos la necesidad y la libertad en la trama de ambas pero las separaremos quizá haciéndonos una primitiva violencia libre y santa de lo que hay de libertad belleza y verdad en el misterio último y primero solo podría releer lo que digo aquí vale si en la historia hay libertad en la historia hay pero por muy fuerte que eso se presente no es lo mismo en este nivel que en el nivel de lo infinito y esa separación debe hacerse yo no puedo decir aunque esté delante de una figura que yo puedo decir que hay un hombre santo no puedo decir este hombre directamente es divino o es una presencia divina o es no se puede sostener eso al pie de la letra yo digo llegados a esta edad del mundo es decir viendo lo que ha sido el arte la filosofía la religión la historia pues uno puede hacer más fácilmente esa división es decir hombre que hermosura de paisaje que inocencia extraordinaria que heroicidad maravillosa sí pero el fundamento externo a esto aunque lance rayos que aquí lo reflejen que aquí lo representen de alguna manera no es lo mismo no es lo mismo a pesar de todo bueno yo intento como veis primero hablar más de separación y por eso tampoco puse aquí como primer capítulo eso de la filosofía de la liturgia ni nada sino simplemente empezar hablando de este modo posiblemente admitidme un rato más de conversación sobre esto y luego pues enseguida posiblemente seamos todos los seres humanos una mezcla poco presentable de ruptura y no ruptura de tales niveles un caos de visiones fulgurantes y abrumadora oscuridad respecto de cuanto es misterio y de cuanto es enigma en este caso la unión mística misma se dejaría participar en formas casi espurias pero ya auténticas en las existencias de los humanos siempre según la ley de su peculiar escándalo de presencia y ausencia de ya ahora y aquí y nunca aún en parte alguna podría ser una descripción de lo que realmente somos vuelvo a imágenes que son más sencillas que me gustan especialmente por la cercanía ahora de haber tenido que releer a Maimonides pero que realmente es bien bonito la tarea de la inteligencia del pensamiento es un viaje infinito y ese viaje infinito en realidad pasa fundamentalmente a través de la oscuridad aunque vaya iluminando necesidades y tal pero entonces es como hay quien la como hay la profecía como hay momentos lo tratan más así como relámpagos deslumbrantes en mitad de la noche de ese viaje pero si ese viaje lo está haciendo lo que es lo más divino la imagen de Dios en la creación no es el universo no son las órbitas no, no, no sino que es la inteligencia humana eso es una pretensión tremenda judeo-cristiana bueno, claro cosa tremenda el hombre es la cumbre de la creación pero preve que barbaridad decir esto que fuerte es eso por decirlo suavemente vale estoy diciendo eso pero a la vez toda esta mezcla tremenda evidentemente estos los pensadores clásicos han pedido siempre vuelvo a mi maimónides para hacer más anecdótico y más fácil lo que estamos hablando bueno, yo me estoy refiriendo a gente que esté cumpliendo los mandamientos morales y los mandamientos rituales bueno, los rituales del cristiano pero bien no me estoy refiriendo a gente que no esté en esa situación porque claro si me estoy refiriendo a gente que lo que quiere es saltarse todo mandamiento pues no para eso no este libro no se escribe para eso incluso se dice la verdad es que a la filosofía no se debe transmitir a la gente primero bueno vamos a ver a qué clase de gente o sea esto no puede ser así pero cuando lo que tienes es la gente que está bajo todos esos mandamientos de orden moral fundamentalmente ya sabéis lo de John Kipur ¿no? tú pides pides perdón ante la comunidad a la comunidad y a la divinidad de lo moral no de lo ritual lo ritual queda para otro momento queda para pero no es eso es esa bueno pues para ese tipo de gente ¿qué? pues un caos de visiones fulgurantes y de abrumadora oscuridad vas aclarando cosas vas a pero es verdad que tienes momentos en que parece que eres una especie de pararrayos en que cae un rayo del espíritu y otros momentos en los que no ves nada y otros momentos en los que dejas incluso de apreciar cosas que te han parecido siempre evidentes o cosas que has apuntado todo evidencia total eso existe la maldad y eres capaz a lo mejor en un momento en que tú mismo ya eres tan malo y no igual la maldad no existe porque tal en fin es solo yo que sé aquí un juego de pulsiones absolutamente normal y natural y no sé cuántos y tal entonces la traición no en fin estas cosas que seguimos viendo casi a diario hiciste este desastre enorme no 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 ya ha decidido reaccionar así ese tío que se ve que está chalao pero yo que hice nada me acosté correr 6 o 7 veces y era un niño pero ya películas bueno en fin pero es verdad que la unión mística misma se dejaría participar en formas casi espurias pero ya auténticas en las existencias de los humanos siempre según esta ley peculiar de presencia y ausencia la propia unión mística necesita una una crítica muy dura porque evidentemente hay místicas naturales por todas partes hay y como se provoca una vivencia de este orden pues deja de respirar cuatro minutos y cuando lo consigas desde luego vas a estar en un estado de conciencia alterado y a donde habrás llegado claro si consigues eso cosas de este orden pero bueno eso es eso es unión mística o que es eso esto es llamar ya solo meditación a cuando no meditas en nada solamente es una locura completa pero bueno esta ansia de a la vez como veis de mito de sagrado de santo de racional de irracional de todo ¿no? bueno formas espurias formas espurias por todas partes de este tipo de cosas ¿no? aquí luego hablo más pero en otros momentos más también del arte el arte como sistema de conocimiento lleno de tergiversaciones de falsificaciones y de todo de todo hasta unos límites verdaderamente casi insoportables ¿no? he conocido pocos artistas auténticos pero esos pocos ya es que ya no pueden hacer nada porque claro porque tienen que pasar por unos unas fronteras unos terribles las orcas caudines a ver usted tiene que emplear esta enorme cantidad de dinero y ganar esta enorme cantidad solo para que yo le deje a usted hacer aquí una performance no sé cuál entonces la gente se calla se calla definitivamente no he visto pues uno de esos casos era el de Víctor Erice y no he visto por fin su última película pero Víctor Erice ha pasado muchísimos años de silencio radical por eso e incluso uno de sus mejores guiones se lo robó un determinado chavalín de estos que uno de los truema Víctor Erice y sus amigos querían comerse bueno al final ha habido esa película que ha estado 40 años sin hacerse no sé supongo que valdrá la pena que espero que Víctor Erice no sea chalado del todo ya muy viejo y haya hecho un disparate pero era un caso pero conozco otros casos de gente que pudo hacer un momento de arte pero que ya no porque se le exigen esas ganancias no digamos en la edición de libros que tienes que tener ganado el premio antes de escribir el libro y que luego si os acordáis del libro de Sánchez Drago que ganó el premio Planeta si lo habéis mirado es increíble porque cuenta como le ofrecieron el premio Planeta el libro es como se lo ofrecieron entonces lo fue haciendo y tal hasta que se lo dieron es una cosa de un descaro absolutamente increíble se lo dieron es algo no es la prueba del laberinto ¿cómo es eso? no es la prueba del laberinto el libro el premio Planeta no, no el libro de Sánchez Drago no es la prueba del laberinto no me acuerdo del título pero es que me quedé absolutamente asombro mi padre se compraba los libros del premio Planeta ya que cada uno era peor que el anterior salvo lo de Jorge Semprún precisamente y alguna otra cosa madre mía pero lo de Drago era increíble era realmente increíble te vienen a ofrecer el premio entonces tú dices voy a ir escribiendo esto y tal algo hasta qué punto llega el arte la sos madre de mi vida en fin en fin veo que el texto está tan apocalíptico como me siento yo y se puede ser menos pero no es que realmente es así realmente es así en este mundo bueno de desconcierto completo en el que estamos ahora bueno en realidad así es siempre toda realización existencial la filosofía primera se entrevera muchas veces de frivolidad y narcisismo y se dispersa en la minucia de problemas que no llegan al nivel de un modesto enigma y confunde las varias formas de vivir en la verdad de verdadear al ECU o sea las múltiples verdades intelectuales que distinguían también los académicos en la vieja Atenas de la creación artística habría que decir lo mismo posiblemente incrementado con una escandalosa búsqueda de ventajas materiales es decir sencilla y llanamente de dinero y repercusión pública la existencia religiosa se rebaja como corresponde a su delicadísima sustancia personal todavía a perversidades peores la sed de poder mágico en especial sobre las personas que parecen aún interpretarse a sí mismas como objetos de una mediación sacerdotal que expresamente quedó abolida en la carta a los hebreos para sólo referirme un instante a la historia cristiana sólo un sacerdote sólo un sacrificio sólo pero luego ahora se ha puesto en moda estas semanas hemos hablado ya varias veces de eso pero ha habido esta fenomenal reacción por parte otra vez más bien del Papa que de sus acólitos esto de decir bueno este caso de abuso sexual a mayores es un es delito de pseudomisticismo pero de lo que estamos a ser hartos es eso de la ternura divina pasa a ti a través de mis manos esa es una cosa magnífica el otro día lo leíamos en el primer discurso de Sócrates en el Fedro que claro es la primera descripción de un abuso la primera descripción el primer diario de un seductor un abuso llevado hasta el final y hay una frase al final maravillosa en que dice el texto el simpante hay cese con todos los sentidos el tema se mete en ti con todas con todas las fuentes de sensación hasta reducirte a nada es una cosa llevada a ese extremo tan absolutamente terrible en una descripción terrible bueno la gente que busca que amor sentido curación hermandad ya pero en serio que está casi más duro esto de lo que pero en fin esa es la creo que es la situación esa mediación encima que puede y al otro día me pedía un amigo que le incluyen en un círculo de estos tipos repara bueno repara se va a llamar realmente en una diócesis al león y me dice bueno un chico que hizo la tesis conmigo hace tiempo y que significa tal frase en tal escrito tuyo porque ahora me han publicado en Corintios 13 sale todo el texto que mandé yo al defensor del pueblo sobre estas cuestiones que creo que os lo pasé pero si no os lo paso porque es una cosa de 30 páginas en fin a ti si te lo pasé no te lo pasé ah por qué bueno y entonces pues me pedía sobre una línea que lo de la revista de teología de comillas del año pasado cuando hablé del tema de los abusos y tal claro es pero me pedía una aclaración como muy elemental y por qué hablas aquí de de abuso espiritual hablo de abuso espiritual porque si abusa de ti la persona que tiene que tener cuidado de ti fundamentalmente tu padre tu párroco tu madre tu hermano pues naturalmente lo que hace es que rompe tus vínculos con lo último con lo sagrado con lo absoluto con lo que destruye y eso ya es abuso espiritual ya no es solo abuso de conciencia de poder o sexual me preguntaba que por qué pues es evidente en este momento quien me está cuidando es esta persona y ahora hace esto conmigo pues ya está bueno esas cosas pasan claro pensar que que eso no es maldad o que eso podemos pensemos que hombre que ningún ser humano se identifica con su maldad hasta el fondo porque si no pero una cosa es pensar eso y otra cosa es eliminar la maldad de aquí y por tanto eliminar lo que nunca podremos disolver con métodos científicos ¿qué vamos a hacer con eso? ¿una educación mejor? ¿una educación mejor? sí pero vosotros que sois profesores pues sí pero ¿qué hago ante ese caso concreto que tengo ahí? que es que no hay manera de en fin bueno es muy duro que tenga que ser justo la no eliminación de la maldad uno de los puntos iniciales para separar en el mundo estas cosas fundamentales pero me parece que realmente es así bueno ahora me me remonto a otros asuntos esta sería la descripción va a ser muy terrible francamente muy terrible pero yo creo que tenemos que aceptarla de este modo porque incluso si pensáis en las historias hermosas ¿no? de amor de unión ¿no? ¿cuántos momentos son idiotas? ¿cuántas fallas mete uno en eso? ¿cuántas palabras que no se deben decir las dice uno? ¿cuántas? o sea es para una fórmula que creo que ya utilicé el otro día pero que resulta muy sencilla ¿no? nadie puede hacer malo a otro nadie puede hacer bueno a otro yo insistiré en eso hasta el final de mis días y es uno de los puntos más favorables a la ética estoica en cierto sentido ¿no? pero en cambio si yo digo el mal es disminución de sentido ¿no? el bien bueno aumento de sentido lo que pasa es que hay que suponer que en realidad en la esfera esta de la totalidad impregnada por el infinito el bien es insuperable en algún sentido en lo infinito pero bueno todo aquello que es aumentar sentido es bien todo lo que sea disminuir sentido es mal no necesariamente mal moral mal entonces si puedes admitir una cosa fundamental me han preguntado un montón de gente pedagogos el otro día también una chica que estaba conectada creo que los martes que está en Perú y que ha sufrido un montón de cosas por hacer el bien ¿no? entonces hombre pero claro dices que la pedagogía no existe lo que digo es que no puedes hacer ni bueno ni malo a nadie pero claro si tiendes a que aumente el sentido de la realidad para alguien le haces un beneficio y le haces un daño si tiendes a lo contrario no lo vuelves malo pero al niño al que le haces ese desastre lo dejas no ya en la desdicha lo dejas para él el mundo no tiene prácticamente valor ni sentido y a ver cómo se recupera eso porque puede no recuperarse y eso es una de las cosas absolutamente espantosas que pasan aquí puede no recuperarse nunca entonces ¿qué haces con eso? o sea es como si luego dices no pero lo diabólico no existe ¿cómo no va a existir? yo veo eso pero esto no puede ser no puede ser con ninguna clase de amor de beneficio con nada lo sacas de ahí por Dios es que eso no ya clama al cielo es que te dan ganas de morirte tú también ya de paso y bueno que se termine esto de una vez no sé por más cosas buenas que haya por más cosas venga en la lucha este asunto las comunidades las comunidades contrastantes resulta que José María lleva la misma idea que yo hacer grupos que sean distintos no se puede hacer otra cosa ya está y eso que no me lo interpreten como un gnosticismo al contrario es la única manera de aquí hay un grupo sensible ya está ¿qué más podemos hacer? vamos a enseñar eso pues si nos van a ver sale o entra por uno y sale por el otro voy a enseñar las cosas me acuerdo de una cosa que contaba Pilar terminé de decir una frase donde ha puesto y alguien dice por favor repita que no quiero repetir yo sí, sí, sí porque yo esto quiero ponerlo en el examen usted repita es buenísimo eso es absolutamente buenísimo desde luego los profesores lo tenéis muy crudo yo he llegado al final habré hecho muchos desastres pero habré terminado de poder hacer desastres en cierto sentido en cierto sentido madre mía eso no se paga con nada bueno pero que esta es me parece descripción fundamental veremos ahora entonces de qué manera esa impregnación del fundamento hacia lo fundado que bueno sí pues noche relámpagos profecía mística pero cuidado con la mística la mística la mística paradójica de los por ejemplo de bueno de los sataístas la mística al cumplimiento del mandamiento por la infracción del mandamiento fue un movimiento que es absolutamente increíble una cosa terrible los rabinos que entraban pero leyendo la ley orgasmos leyendo la ley una cosa monstruosa las descripciones son una auténtica monstruosidad era la realización porque hay que descender hasta el fondo del mal para ese tipo de cosas pues eso también impregna evidentemente la historia espiritual de la humanidad de una manera terrible que nadie enfoque su cámara hacia la recién llegada bueno estaba por decir unas cosas horribles que afortunadamente te acabas de perder sobre la mezcolanza espantosa que la mística misma ha tenido tantas veces y que ha tenido que ser diferenciada tantas veces de otros de otros asuntos porque claro el rapto místico puede dar lugar a toda clase de disparates y además por qué la fundamentación de lo peor de este mundo se ha hecho muchas veces desde descripciones de tipo místico de tipo místicoide pero se ha hecho así este tipo de bueno ya sabéis todo eso de los famosos hermanos estos Philippe de Francia y de esa teoría inconcebible de la relación carnal entre Cristo y su madre antes de la vida pública o sea es una cosa absolutamente increíble pero ibas a decir Daniela cerra si mi pregunta es como reflexionar también en nuestro ámbito sobre estas particularidades de la fe cristiana que son tan buena noticia a la vez tan causan tanto perfecidad me ha llamado la atención de que el cristianismo es la máxima alabanza del hombre porque Dios se encarna pero también la máxima crítica porque el hombre mismo mata a Dios y yo también como sacerdote me estoy dando cuenta de muchas cosas ahora de lo que celebramos de lo que vivimos porque es verdad que solo hay un sacerdote que es Cristo claro pero también es verdad que tú representas y a través de ti y eres una mediación privilegiada para que lo que está en esa alta la gente va a decir Dios Dios y le va a dar reverencia y amor y aunque no eres tú estás ahí en mente de tal manera que es muy difícil que tú digas bueno hay quien limpia las ventanas hay quien dé clases de matemáticas y yo produzco la cristiana o sea que ahí hay un cambio que no te hace más que los demás obviamente pero te provoca una diferencia que es abismal realmente o espantosa no sé cómo decirlo pero es realmente asombrosa quizás y entonces empiezan a pensar cuando empiezan a contar los casos de fundadores que abusan son abusadores ya de larga escala y que son justamente no son necesariamente de una visión conservadora del sacerdote como apartado del mundo y una especie de semidios muchos de ellos son la comunidad de San Juan por ejemplo es gente que está viviendo en redes yo estoy conocida en Caputa trabajando con la gente de la calle no es la imagen del sacerdote extraño entonces hay algo en nuestra fe ahora hablo de la fe católica en concreto que es maravilloso y heredísimo pero tiene ahí un toque de 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 gran peligro también es muy fácil apropiarte de de ese poder y usarlo mal pero incluso sin sin ser ese hombre malo que decir ahora voy a usar todo el mundo no me tiene falta que ser las manos o sea hay algo ahí en el catolicismo que es maravilloso y hablar de las sombras si completamente de acuerdo pero hay una me encuentro aún reflexionado sobre todo esto teniendo casos de mi propia comunidad donde o sea nosotros ni siquiera usábamos digamos el clérida por no por no mostrarnos por encima de los demás y esos mismos que no mostrarnos el clérida pues alguno de ellos ha abusado y todo y tú dirías es la persona más fraterna del mundo nadie hubiera pensado que él hubiera hacerse semejante cosa sin embargo la diferencia y y el y el poder de celebrar y de traer a Cristo sobre el altar y otras cosas lo llevas con o sin clérida pero en eso una reflexión precisamente sobre la liturgia sacramental es muy importante y es que tú no puedes celebrar la misa tú solo es la comunidad tú estás al frente de ella pero de ahí la prohibición de las misas particulares que me parece fundamental porque si no es el poder tuyo y no es la en la doctrina actual digamos que ya no habla de la transubstanciación sino bueno es una especie de si transubstanciación pero es hacer presente lo que precisamente puede hacerse así presente porque es radicalmente trascendente se utiliza un poco la fórmula aunque es un tema muy de teología católica pero bueno esto esto no se edita el que oiga el seminario también se aguanta con ello sería lo que ahí se dice es es un poco la economía de las apariciones del resucitado aparece cuando quiere donde quiere a quien quiere supuesta la receptividad de esos o sea hay sacramento si se recibe porque se oferta la oferta no la haces tú la hace la divinidad la recepción no la haces tú la hace la comunidad y cada individuo en la comunidad entonces lo que sí sigue siendo un problema muy peculiar es la presidencia del rito el presbítero que sigue teniendo una particular función ahí mediadora pero que precisamente debería hacerse como transparente como desaparecer lo único que tiene que hacer es conseguir que la liturgia se pueda hacer en esa manera perfecta en que la comunidad recibe y el don se ofrece por eso un cura que se predica a sí mismo hay que echarlo de la comunidad a patadas o sea pero nada sin francamente sería una primera aproximación a algo que puede ayudar en este sentido y que en ese sentido es muy probable muy probable vamos a decir aquí alguna barbaridad que cuanto antes se desmonte parte de lo que hay todavía en torno al sacerdocio solo masculino etcétera etcétera que sea muy conveniente que eso se desconstruya también por esto que no parezca que hay una especie de poder peculiar del masculino no es que Cristo no se casó como ya pero solo una relación posterior es yo he estudiado bastante y leo bastante sobre los casos de abuso en las iglesias protestantes donde no tienen la noción de sagrada la vida que tenemos nosotros ni sacramentada del pueblo y es muy peligro incluso mujeres que son pastores que ya tienen esa problemática es una dinámica muy parecida solo que en nuestro caso está todo mucho más inflado digamos así pero no sé si si yo tengo este poder como comunidad yo soy un colaborador del colegio episcopal por ejemplo que es todo es una comunidad pero no sé si eso me descarga tanto del poder me descargo de un poder individualista que está despótico pero sigue teniendo muchísimo poder y a veces no sé si no más porque realmente no te presentes solo a Dios sino a Dios de toda la iglesia y entonces para mí la solución tanto en la casa protestante como en la casa católica es es una reflexión profunda sobre cómo gestionar el poder cómo usarlo bien porque porque realmente y eso claro en otros ámbitos tiene paz en la educación pero en el ámbito religioso tiene escritudices si, si, no es inevitable necesitas convertirte en un siervo de los siervos y si no haces eso que es a lo que llaman ahora castidad precisamente alguno de los tratadistas que siguen defendiendo el celibato por ejemplo pero hablan de que castidad es eso la absoluta donación la transparencia completa de la dedicación al servicio y eso es un tema bien pero Marcos que es teólogo no solo dos cosas que lo repito a las misas privadas pero totalmente de acuerdo a las palabras de consagración están en total automáticamente todos lo cual yo creo que esa escasidad esencial de carácter comunitario que tiene una celebración eucarística la celebración es víctima sí como para misas privadas particulares individuales no creo que falta un elemento y luego respecto ahí está también la cuestión verdad aunque me pongo técnico ahora en las palabras pero bueno el exoperoperatio o exoperoperatis que se han tenido siempre sentido muy individualista incluso el exoperoperante los frutos que dan aquí el sacramento que estás recibiendo dependen de tu disposición sensitiva y tal por lo sí pero también del ámbito comunitario al final es la iglesia entera que se está celebrando entonces también yo creo que hay un déficit es que eso de haberlo tenido por circunstancias diversas de modo más individualista luego la cuestión de la dignidad o no que el preside a la celebración pues ahí está fijate la cuestión del donatismo eso ya era antiguo también con Agustín y todo esto verdad o sea aquí un tema muy interesante pero yo creo que efectivamente hay que abrirlo no hay que perder nunca el elemento comunitario porque si no que celebras si no yo sería donatista al 100% claro si no con el elemento comunitario o este tío es un santo o fuera y de hecho hay veces verdad es una tentación de descarga del teso no 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 hay un punto peligrosísimo en eso es que es así es que es así porque colaboro con o sea yo soy un colaborador dependiendo de los hijos es lo que es de la hemos felicidad entonces me pone aún más pesado y es necesariamente eso va a ser dificilísimo y de ahí que urgentemente y que eso tiene que impregnar la educación en los seminarios y tal eso desde luego porque si no el riesgo es muy grande una pregunta es decir históricamente esto ha tenido por eso no sé las dimensiones que parece que ahora mismo está teniendo porque históricamente sí que ha habido mucha más figura de autoridad y vamos lógicamente y sin embargo pues parece que esto no ha podido darse de una manera no sé digo parece no sé qué indicios podemos tener si se hubiese juntado mucho y tal de ahí de ahí no no sé estos casos de abusos tan místicos como los de Max David por ejemplo no sé si hay otros casos en la historia es terrible es una sí no esto ha sido una degeneración ya monstruosa la verdad es que ahora por ejemplo que se ha fundado ya siempre está falta un párrafo no sé qué pero la famosa cátedra esa extraordinaria en la facultad de pedagogía sobre todas estas cuestiones de manera que estáis todos muy invitados a colaborar con ella todo lo que se pueda ¿en qué universidad? en la Complutense Charo que ha estado muchas veces por aquí ya está eso ya está entonces ahora es reunir pues investigadores aportaciones y tal y Charo está insiste mucho en tener algún historiador porque es que no tenemos realmente ninguna conciencia de lo que la historia haya dado sobre esto porque claro sí los esclavos fernel feudalismo toda clase de disparates pero más bien los señores feudales y probablemente a lo mejor los obispos o los abades como señores feudales pero no hay una constancia clara y a mí siempre me ha extrañado que tampoco la literatura lo refleja apenas y la literatura romana no puede ser más descarada ni más sinvergüenza cuando quiere serlo y sin embargo sí realmente no se mete o no se consideraba tanto o ya bueno el terrible la terrible situación de los esclavos que de nuevo eso cuando le dicen Seneca que de repente te dicen que es un esclavo pues uno igual que tú madre mía que salto moral supone esto en un tío que está dirigiendo el imperio en el año 60 es increíble porque desde luego eso para nada es no ya en el derecho sino en la práctica de la de la sociedad es una cosa terrible y después de la revuelta de Espartaco peor aún o sea algo algo de una inhumanidad y de una crueldad que no se puede pensar pero bueno sobre eso realmente sabemos muy poco no hay historias de eso yo creo que no yo iba a recordar eso lo que comentaba una vez de la lidaje que luego cuando lo estuvimos traduciendo en la clase de griego la gente no sabe ni cómo coger aquello que es un poco ambiguo pero aparece ahí algo que sería como aniquilar o algo así aunque tiene la raíz de la misma de Aristóteles pero como dices que es que me lo contaste pero no lo comprobé los corruptores de niños o algo así yo creo que sí pero claro y coger a alguien que realmente sepa el contexto el uso de eso pero no tiene más uso es difícil porque las expresiones evangélicas sobre eso de que no que te pongas tú sino que otro te ponga una rueda de camino al cuello no corromperéis a los niños eso pero a qué se refiere eso por eso digo que habría que coger a alguien que realmente la categoría de niño claro pero la categoría niño en el Nuevo Testamento no es solo niño es la inocencia completa sí, sí pero creo que algo está pasando con niños muy jóvenes que algún adulto que no es igual que ellos pues les hace algo es decir no sé yo creo que es una referencia que sí que está ahí y que no sé si apunta eso digo no en fin con eso hemos hecho solo la descripción esta inicial terrible pero bueno vamos a ir jugando lo que hace por alto pero después de todo esto al volverlo a leer digo yo pues esto va a hacer referencia a modesto sí, además yo no me acuerdo de eso porque en la didagé es muy curioso que los primeros preceptos todos son preceptos de orden moral inmediato aparte de uno no caigas en la tentación porque el mundo se termina y todo esto pero luego sí las viudas los huérfanos eso es lo que está en el principio los extranjeros no ser xenófobos a coger las vidas todo eso está al principio no te cuento otras historias pero eso exactamente no lo comprobé hay varias versiones de la didagé también claro entonces es al principio de la didagé es que dice eso Paido Zoresi Zoresi y luego dice uc Paido Zoresi claro pues eso no puede sino ser esto no corrompas pero ya digo yo en mi clase de griego no sabía qué hacer con aquello eso solo puede querer decir no corrompas a los niños entonces a ver que no tiene muchas explicaciones posibles pues yo no recordaba esa expresión ya digo hay varias versiones de la didagé un poco después si hay otras que pues también hablan de yo qué sé de tecno que hacen referencia a algo pero parece como infanticidio vamos o de poner al niño si no reconoce por aquí dejarlo pero ya digo que si si no es bueno vamos a atrevernos a continuar un poco más porque esto era solo el planteamiento de estas cuestiones que las he vinculado a bueno a lo que deja abierto generosa inocentemente Juan Martín Velasco también en sus descripciones sobre la entrada en el ámbito de lo sagrado y la inevitabilidad de primero entrar a través del noúmeno de la realidad pero ese noúmeno exige que no o sea que sea sensible a ciertos fenómenos tremendos y muchos los puedes eliminar pero la perversidad como tal no la perversidad como tal no la eliminas y no la eliminas tampoco dándole medicinas al perverso pues que no que no se elimina así y que ese es uno de esos factores que te obliga a pensar en serio la diferencia entre la totalidad y lo infinito bueno no repito lo que hemos estado haciendo esta mañana pero sería la entrada en materia esta interpretación digo yo ahora de todo como teocríptica la expresión famosa de Jean-Louis Chrétien en su primer libro todo como teocríptica es decir impregnación de enigmas y misterios en la realidad en la medida en que la realidad puedas decir al pensarla veo que no es lo divino y que tiene un fundamento absoluto que pueda ser bueno o malo eso ya no sé pero un fundamento diferente la arge de Anaximandro lo que quiera que sea esto dio un estallido y antes que no sé lo que queráis pero que haya pero entonces si puedes esta interpretación de todo como teocríptica te puedes acercar a la realidad mucho más si estás en el ámbito este del que habla Juan y que yo creo que para algunos de nosotros pues es realmente vivimos de esa manera entonces también es un poco difícil decir no soy filósofo de 4 a 6 cuando me quito me quito un mundo entonces soy un rato filósofo resultaría ridículo no bueno como ya me jubiló puedo no ser filósofo en absoluto sino ser otra cosa otra especie yo que sé bueno esta interpretación de todo como teocríptica posible reconoce la esperanza de que todo venga a ser para nosotros la sombra que arroja el exceso de luz de lo teofánico esto es ya muy cretiano esto es muy propio de cretiano o sea que lo teofánico en vez de ser una cantidad despreciable sea excesivamente brillante excesivamente fuerte y que entonces más bien nosotros lo que tenemos es las sombras provocadas por lo teofánico es una visión extraordinaria esto por eso el título de su primer libro que ojalá alguien pueda lanzarse a traducir me hago aquí una reclamación el que sepa muy bien francés necesite un traductor de francés yo viro a Arturo por si acaso pero a fin lo necesito si hubiera venido hoy Arantxa se lo habría dicho Arantxa pero pues ya tenemos un libro de Jérôme de Gramont lo vamos a editar este último el que dice el comienzo por venir el comienzo por venir me ha escrito él es que hay puesto mi vida entera y tal todavía estoy empezando con él pero bueno y te atreves a traducir no a ver a ver aquí el comienzo a venir pues sí algo de eso algo de eso pero el primer libro de Cristian se llama Lueur du secret o sea el brillo de lo secreto una cosa tremenda porque este juego es como poner el punto de vista no al revés que como yo lo he presentado aquí no en absoluto sino decir bueno el que todo pueda ser teocríptica no podría ocurrir porque lo teocríptico es la sombra que arroja el exceso de luz de lo teofánico es un auténtico delirio es una locura pero es una maravilla por otra parte no será que solo somos capaces de apreciar lo que hay de sombra en el brillo enorme de lo teofánico y que entonces pobres de nosotros digamos bueno lo de Maimonides vamos a arrastrarnos en la noche no sé qué pero que más bien sea que hay un deslumbramiento de luz y solo podemos ver las sombras es una idea verdaderamente tremenda como para lanzarla en un primer libro ya sabéis que Etienne era hijo de una familia de materialistas radicales médicos y de repente se convierte y la arma la armó definitivamente para el resto de su vida pero es un los términos de Etienne los utilizo aquí para fabricar la analogía de que la cueva de Platón es sobre todo justamente la sombra que el ser humano proyecta cuando a sus espaldas irradia lo teofánico podría ser podría ser la representación del mundo como cueva y no será la sombra que lo humano arroja ahí sobre todo una vez que hemos visto maldad mezcolanza espantosa en la búsqueda de lo que sea lo sagrado o lo santo bueno mercantilismo con el arte con la ciencia con tal con cual una expresión a ver si lo recuerdo una cosa que dice Seneca de repente algo algo del estilo filosofía y quieres que haya aplauso una vergüenza completa es una expresión no he traído esa tenía que buscarlo es una de esas algo clamor petente y hablas de filosofía ¿qué dices? esto es lo último que se te podía ocurrir vamos maravilloso completamente maravilloso y tiene ese ámbito de bueno pero el mundo como cueva no será el mundo como más bien una proyección humana o estas cosas que dijo el pobre Juan Escoto que el Goyard le aventaron hasta las cenizas y ya las de su madre también dos siglos después de lo mal que les pareció su heterodoxia es decir no no cuando el hombre peca entonces el mundo sensible aparece es una locura un no platónico furioso loco el mundo sensible claro esto no estaba previsto por la divinidad esto es una monstruosidad esto es una es increíble eso realmente es heterodoxo no digo que hubiera que quemarle pero es una barbaridad como un piano pero tiene interés tiene mucho interés claro que el pecado proyecta el pecado la maldad proyecta una cantidad tal de sombras ¿no? sales ahí a la calle y de padre de mi vida ¿esto qué es? necesitamos aquí la ayuda rápido bueno pero podría la cueva de Platón la sombra que el ser humano proyecta cuando a sus espaldas irradia lo teofánico una posibilidad ¿eh? realmente veis ¿no? esto es que tiene que ponerse en un extremo verdaderamente deslumbrante de posibilidades ¿no? esto hay que estudiarlo a fondo hay mucho más de críptico en la historia que en la mera naturaleza casi a histórica ya que en esta hay dolor junto a belleza pero en aquella hay junto a la belleza no solo el dolor sino la perversidad ¿sí? en la naturaleza animales que sufren tal bueno bien eso desde luego yo su primera la palabra dolor yo quiero seguir respetándola solo para la experiencia del mal como mal del mal moral como mal que tiene vera de la gracia en español no suena así pues claro cuando estás haciendo el mal no te duele sino que estás tan contento ya precisamente claro hacer el mal oye se disfruta entonces ¿cómo vas a llamar a eso dolor? no dolor es cuando el mal como mal no cuando lo que te aparece es esa esa maldad que a ti te gusta porque en este momento no se te ocurre hacer cosa mejor todo este asunto ¿no? pero bueno aquí pongo la palabra dolor yo a pesar de todo querría respetarla para ese uso solo y decir sufrimiento por ejemplo claro tenemos pena dolor sufrimiento un montón de cosas bueno vamos a ver técnicamente llamemos dolor a la experiencia del mal como mal y eso no es el sufrimiento o sea es otra clase de cosa siempre digo lo mismo pero Satanás no está el pobre ahí sufriendo muchísimo lo que está es sí lleno de dolor en el sentido de que es una falta tal de sentido falta de sentido completa total la imagen del frío de la divina comedia que insisto mucho en eso pero no a pesar de que sea tan evangelio el fuego no 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 es fuego si no es nadie va a ser castigado sufriendo porque si sufres igual vas y te purificas y saltas yo es que el purgatorio me parece una cosa sensatísima enormemente sensato el purgatorio estos protestantes que lo eliminan no lo entiendo pero bueno pero no en cambio la pura separación del sentido la pura separación eso es infinitamente peor que te estén dando de latigazos pero tampoco puedes calificarlo exactamente como un sufrimiento una pena es otra clase de cosa abismal lo que pueda pasar en esos espíritus que se han vaciado de todo a base de abusos torturas maldades búsqueda del poder por encima de todo yo que sé me resulta espero que para todos nosotros resulte prácticamente opaco en muchas ocasiones yo he visto en algunos de vosotros o sea me ha gustado mucho una incomprensión total para lo que quiere decir la búsqueda del poder en serio para un caso concreto tú la búsqueda del poder como guste ¿qué dices? a mí me gusta nada será posible quedabas apuntado a ver amigos hemos puesto dentro de la entrada en esta academia solo puede entrar no entiendo lo que es el poder eso que la palabra poder ¿qué quiere decir eso? no sé no realmente es increíble pero bueno perdona un inciso posiblemente tuviese que ver con eso lo de la entrada en la academia de que no entre que no sepa matemáticas lo de cual como el mismo vamos sí en cierto modo porque es tanto sentido que no se nota hay mucho más sentido del que parece la geometría la matemática y tal que no hay manera de enterarse de eso pero a verlo lo hay o sea puedes penetrar si quieres probablemente probablemente porque eso no se puede manipular si te descubren la belleza de eso es solo porque se está a la escucha de lo que esté el propio desarrollo de lo que sea la geometría la geometría si comprende algo de geometría es porque tú me impones nada eso es exacto no sé si has oído o si venías oyendo no lo puedo decir porque es que no había la transmisión hoy ah es verdad porque es que pues tienes que en penitencia que no aparece en mi teléfono en penitencia por no haber llegado pronto tienes que leerte el segundo capítulo de la guía de perplejos de Maimonides son muy breves la guía de perplejos es un caos total para orientar perplejos 179 capítulos sin orden ni conciertos disparate con una catedral pero bueno el segundo capítulo porque justo trata ese asunto y te va a gustar no es que en ello te está muy presente vamos pero que hay un tipo de trato como inteligible veramente inteligible que hace que quien se ha educado eso al joven no hay interés en otro tipo de poder que vamos a manipular no es verdad yo en eso creo y creo que ha sido a través de una discusión contigo en mucho en una zona pequeñita de la teoría de Aristóteles sobre los hábitos que no puedes decir hombre a ver tengo hoy una tentación furiosa de matar ya no la tengo hombre ya me he habituado a ser un poquito mejor que eso entonces no sé no puedo decir que en cualquier momento cualquier tentación me da igual y me vienen todas por igual hombre no francamente no hemos ido cambiando un poco porque si uno de mis primeros escritos si que comentaba con muchísima fuerza que sigue siendo verdad eso también una de las cosas que más se sufre es porque puede haber tentaciones monstruosas después de porque también es verdad eso lo comento mucho en el artículo sobre el mal aquel que publica al final porque me parece una cosa que es casi insufrible porque de repente se te puede ocurrir hacer una traición como una y es verdad es verdad pero una cosa es que se te ocurra y otra es que te guste o sea te puede ocurrir ya está muy mal pero no que sientas un atractivo que estés ahí teniendo que luchar desesperadamente para no no eso creo que no que es una una exageración pero bueno más que eso Aristóteles no suelo conceder los hábitos y tal ya con eso ya bastante bastante bueno se trata en principio de un experimento con una posibilidad digo en esto de lo teocrítica y teofánica en el sentido de ese impresionante primer libro de de que necesitaríamos tener hay varios no está solo este de llenando de camón yo quisiera tener este libro traducido por difícil que sea y por todo porque es un libro impresionante es verdad que hicimos un par de ensayos en sí de traducir a cretiana y como en España no se vende nada con toda la América Latina y tal pues claro también la editorial dice oye ante la ruina cierta acostumbra la gente a creciar es un no se ve creciar muy difícil mira que lo inolvidable y lo inesperado hay un par de libros buenísimos un par de libros buenísimos hay un par de libros maravilloso sí exactamente que te veo que se tradujo buenísimo aunque es una se ve una polla pues a ver no sé yo con qué clase de propaganda la podemos hacer para que esto corra un poco lo inesperado claro y estoy alucinado es que es buenísimo es difícil pero estoy alucinado y al libro de la matemática en Platón cuando habla de bueno en el primer capítulo dedica al concepto de reminiscencia a Platón como sabe entonces él defiende que Platón frente al idealismo trascendental lo neocantiano es ineludible de hablar de un anterior conocimiento pero también de una exaltación religiosa del concepto de reminiscencia sin esto segundo no se entiende realmente el concepto de reminiscencia de Platón y yo creo que tiene razón entonces él se apoya en que a Platón le esa demasía de sentido que le proporciona la matemática es lo que le tenía un poco alterado en cuanto a pensar que la reminiscencia no es solamente el anterior conocimiento o el conocimiento lo que se llama el conocimiento humano sino que en el principio efectivamente está eso que le llaman inolvidable que se puede relacionar con el concepto de esencia de la fría seguramente pero va por ahí sí, sí, sí no va por ahí igual hay un vínculo entonces ese aspecto pero sobre todo como si en la juventud también hay que ejercitar digamos un órgano que tenemos para captar no solo como visión sino como también yo que sé acción por lo inteligible por lo no entonces la matemática no sensible de alguna manera la matemática le proporcionaba entendimiento yo no sé si tiene un exceso de sentido la matemática yo no sé bueno en tanto en cuanto te predispone inteligiblemente a la resolución de un montón de problemas hay un lado si, pero en serio que se puede decir es empezar a ejercitar a captar algo que ya no se ve y que es una unidad de alguna manera y claro pues el que a lo mejor practica eso pues tiene más sensibilidad para la filosofía de la matemática ahora vamos entonces claro el problema es que tenemos una noción de la matemática ahora muy extraña a lo que refiero históricamente todavía son pocos pocos tiempos que se está dando el peso de lo que suele tomar la filosofía contemporánea porque la crítica está vamos a la matemática a la ciencia y a todo hay una frase de Anri que corresponde muchísimo a eso cuando la dije el otro día el académico este materialista casi se levanta y ya me mata lo que no podemos recordar es precisamente lo que no podemos olvidar es un poco eso ese olvido es esencial en el concepto de vida y yo creo que y esto este exceso de la luz esto es un tema realmente sorprendente el hombre que hace que se aúne perdón en esto que están diciendo yo por faltarme de contexto no hay como yo que sé como connotaciones psicoanalíticas ni cosas de esto y si por eso quiere dar luz a algo que está oscuro y la esencia por mucha luz que se pertenece a la noche no es cuestión de sí, pero en esto de que yo que sé lo que no se puede recordar o lo que no se puede olvidar no, se va yo preguntaba porque como la me sospea la cena contemporánea a veces sospecho yo de si yo pregunto digo por hablar perdón ese olvido no es susceptible de ser abordado con la razón la razón la intencionalidad si se quiere no es herramienta no es ninguna herramienta más allá de la afección propia yo creo que que creciamos por ahí está de este texto por lo menos seguramente este es un texto ya digo es el quizá el más fuerte de todos y valdría mucho mucho la pena bueno, no sé perdón es que estoy hablando un montón pero es que ya que he venido no es el doble es que a ver pero esto del artículo vamos no sé es decir no sé eso la teocrítica o no sé como llamarlo pues es que claro es que al final el evangelio es el evangelio es decir es una buena noticia de algo que se está haciendo presente y que responde a algo muy íntimo nuestro para lo cual es digamos la respuesta adecuada es decir quien ha tenido ese anhelo de no encontrar esa buena noticia cuando la tiene delante la reconoce y ya no la deja entonces claro no puede estar es decir si todo es cripto 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 pues no hay una fe no no pero antes hemos hablado precisamente de la impregnación de eso y más después el hecho de que si no que hay enigmas y hay misterios en la realidad gracias a esa impregnación que podemos llamarla teocrítica porque ciertamente no es directamente la la visión de lo divino que incluso sería perjudicial porque si si fuera tan indiscreta vendría siempre un kirkegore a decir no es que entonces aquí se presentó un rey en majestad y y donde deja ni la libertad ni el amor ni nada sino que tiene que tener pero si presentas es una buena noticia la posibilidad de un rey no es decir es decir no no pero es una buena noticia enormemente contradictoria enormemente difícil que tienes que entender si antes has visto pues hay maldad hay tal hay cual y entonces solamente porque eso lo otro es de contraste pero que lo otro es que si no se da al final estamos en otra cosa no no enteramente lo que pasa es que claro para que puedas entender ese ese mensaje tan pues tienes también que haber ido viviendo otras cosas que te preparen insisto que lo que dice el evangelio es que los niños si lo entienden entonces no puede ser tan mal eso hay por eso decimos que ese concepto de niño puede que tenga su dificultad es que es difícil claro es que pero donde dice que los niños no entienden donde dice que los niños no entienden si no se hacen como niños a los niños o a los niños a los niños no se acercan pero que no dice los niños no han entendido sino que los adultos no tenemos que hacer como niños si si no es lo que dice Miguel no puedes tomar de parte de pobreza no puedes tomar en ese sentido claro porque aquí los niños también puede tener ese tipo de connotación es decir de forma inmediata hay una atracción sencilla sin problematizarla es decir es decir así como que los niños no entienden no es una fase demasiado quizá el texto más directo del que además escribió un comentario es accesible sin un paso tremendo por una serie de cosas ¿sabes lo que digo? que tengas que haber vivido para contrastarme para en medio de algo todo muy oscuro descubrir que puede haber una rostradidad detrás de un resplandor no lo que digo es que hay una gente muy sencilla cuando oye eso dice eso responde a la promesa no sé cómo decir eso sí eso sí pero la promesa me está enseñando como de dentro es decir es como creaturar o teologal o no sé como decir por ejemplo en esa línea que comentas cuando tú has hablado de Francia que es de frente que vive en unas condiciones normales sencillo una persona especialmente culta no sé yo eso lo aprecio mucho claro y ahí pero él la entiende pero la vive pero claro si es que tú la alianza que él tiene con el bien en los secretos un campesino que no sabe a pena ¿no? porque ahí tiene todo lo que sabe no hay una razón pura ¿no? ni sabe Dickenstein pero sabe muchísimo de la vida claro sabe muchísimo de tu vida y quería decir dos cosas una es el texto evangélico más desafiante en ese sentido es cuando atraviesan los discípulos hacia Cafarnaúm con Jesús ¿no? y van pensando bueno si lo van a atacar entonces a ver entre nosotros somos el ejército que le va a defender ¿no? quien va a ocupar el puesto de general el de capital todo esto y cuando llegan entonces Jesús hace venir a un niño con su madre y lo pone en medio dice que hay que volverse como él pero el niño no entiende absolutamente nada está ahí con un objeto de muestra ¿no? lo trae con la mamá tal y como esto ¿no? es decir nada de capitanes generales y tal y cual para que el bien luchando ahí contra el mal conquistando Jerusalén y echando los romanos ¿no? eso y luego esto que decís es interesante yo creo que bueno Kierkegaard lo ha descrito muchas veces pero claro no se nace en el error pero tampoco se nace en la verdad como verdad y por eso pues en principio yo sigo creyendo esa afirmación que a veces hemos comentado porque tiene gracia tal como la expone Seneca por ejemplo ¿no? al hablar de eso para llegar a tener buena cabeza hay que partir de tener mala cabeza o sea primero uno tiene mala mala mens y luego bona mens pero no la bona mens así sin más directamente ¿no? eso es como blondel bueno si tienes bona mens pero empiezas a tener problemas morales de todo estilo y si no los vas superando la bona mens te va a desaparecer pero corriendo enseguida desde el colegio vas a ser a ver queda el primero de la clase o no puede ser solo por tu orgullo o mejor como he contado siempre de mí para salvar la vida porque si te pegan un tortazo que te estalla contra la pared no se trata de orgullo se trata de supervivencia entonces voy a sacar un 10 porque conviene sobrevivir a este tío pero nada más pero esa yo creo que es una indicación realmente el espíritu sueña ¿no? pero luego decaemos y nos recuperamos eso es un viaje que yo no veo como no hay que describirlo así por muchas cosas que mantengamos por eso la descripción de antes era que hay una mezcolanza tremenda de luces de oscuridades de todo porque no puedo decir tampoco he pasado a la mala cabeza y todo es mala cabeza evidentemente hay muchos fragmentos ahí muy interesantes los he descrito en plan ese profético con Maimónides como relámpagos en una noche como tal como cual y todo eso te va preparando preparando pero claro la idea sería hasta encontrarme bueno con el evangelio con el evangelio interpretado dicho por alguien creíble tú puedes decir hombre lo más creíble es que sea un libro no una persona o sea tú dame regálame un libro no no me es verdad pero eso sería terrible no y que en ese sentido todo esto de la teocríptica a ver si hay teocríptica o no porque muchísimas no hay ninguna clase de teocríptica es que no pasa nada con eso pero yo diría bueno esta escala a través de enigmas y de misterios sí que puede servir que luego encima podamos decir pero si más bien somos nosotros los que hemos arrojado esa sombra porque la realidad tiene esa potencia muchas veces voy a hacer una última alusión a eso y ya cuando me acuerdo muchas veces del libro este de Luis que me hace gracia lo del diablo y su sobrino las cartas del diablo y su sobrino pero uno de los momentos más brillantes es cuando por fin los diablos han fracasado y el hombre este se muere y va al cielo lo que vive es ah pues si es lo mismo que ya estaba viviendo es como si hubiera descorrido un velo y de repente la auténtica realidad la ve la ve en torno pero resulta que es lo que ya en cierto modo ya había es decir que es solo como ver pues eso sí que son ángeles las personas que tienes a tu alrededor que tal que hay una enorme que hay algo así como una teofanía enorme que te la has estado tú a ti mismo más bien encubriendo y de repente se descorre el velo esa descripción es una preciosidad no es que te han metido en algo absolutamente nuevo te sacan de la cueva y te llevan a los amigos no, no sino que de repente dices pero si esto ya ya se estaba viviendo de alguna manera porque había eso anticipaciones muy fuertes de vivencias de sentido de comunidad de amor de tal y entonces es solo que eso es lo único real no otra cosa y eso me parece realmente bueno es solo un fragmento poético pero me parece una verdad muy fuerte si es quitar un velo si la ciudad es fea es lo que se quiera pero si se quitar un cierto velo verdad que sales aquí y dice aquí está el consulado de la embajada de la república bolivariana de Venezuela lo cual ya te da un cierto vaído que es esto de la república bolivariana de Venezuela pero en fin si eso a ver descorrer el velo es un poco difícil pero es un velo ahí tremendo pero bueno bueno en fin tú hoy vienes enormemente locuazo o sea que si quieres ah que no hay micrófono pero será posible esto es astuta es es tremendo bueno vamos a ver si no hay micrófono me pregunto si te digas algo porque así no queda fuera de aquí y no me puede no se estoy pensando aquí que estáis hablando bueno estáis hablando todo el mundo estamos hablando y entendiendo que casi eso más importante al tener que admitir que hay mal para poder ver la diferencia entre el mundo y lo absoluto estamos más bien en vez de hablando del mal y del bien en cómo justificar la remisión última a un absoluto concreto porque no creo que porque no creo que haya que elegir para oír la voz del evangelio entre los ejemplos del mal y los ejemplos del bien porque eso no se elige como un candidato de la presidencia del gobierno cualquier otra cosa eso se da o no se da por qué tú das precisamente porque tú bajas la cabeza no solamente ante el evangelio sino ante todas las cosas del mundo con pleno respeto ante las personas y ante todo entonces el problema que tú ya con esa actitud no tienes que elegir tú ya has elegido quizá es porque Dios te ha tocado con un dedo pero en principio el problema el problema del mal en esa visión primera tendría que ver con quién es aquella persona que pasa por delante cuando tú bajas la cabeza porque la cabeza si eres buena persona la vas a bajar siempre la vas a tener siempre bajada una actitud desreverente pero es que hay hay personas que pasan por delante que cuando que se hacen peores personas cuanto más bajas tú la cabeza no estoy diciendo que haya que subir la cabeza todo lo contrario todo lo contrario hay que mantener la cabeza bajada a pesar de todo si es posible pero es que hay personas hay personas que que aman que aman y saben del mal y saben del mal y lo han sufrido desde desde el inicio yo conozco a una persona así y que no están dispuestos a ver el mal no quieren verlo ni tratar a esa persona que ya han dado que ya han hecho mal mal eso sí que es un eso eso bueno no sé ahí no hay mucho que enseñe ese mal no vas a poder recibir una atención porque es que realmente no se quiere ver en el sentido de volverte tú contra él y hacerle frente y que el mal te obligue a levantar la cabeza sí totalmente de acuerdo eso no significa que no te hayas enterado significa al contrario que tomas una actitud de absoluta pero se te complica la situación mucho porque tú siempre has bajado la cabeza con una actitud reverente de modo natural entonces ahí ya ahí ya se mezcla diciendo no yo voy a mantenerla voy a mantenerla y ya empiezas a darte cuenta de ciertas cosas es inevitable totalmente eso depende de quien la suerte que tengas que te pase por delante hombre ahora mismo la cosa está muy complicada porque todos pasamos delante de uno y otros diciendo aquí estoy yo respétame está una cosa muy complicada pero no sé yo es que tiendo siempre a partir del paraíso aunque pueda parecer me decía Pablo me decía Pablo Miguel tiene razón cuando te dice cuando tú hablas así y Miguel te dice no, no eso es una muestra soberbia que somos capaces de tener una bondad natural Pablo decía que tú tenías razón pero yo sigo quiero seguir ahí no puede ser que una persona vana por lo que haya vivido por lo que la hayan obligado te obliga aquí también es que nos subimos en marcha en el mundo no podemos volver atrás y decir bueno esto ha empezado por esto por una creación aquí que va a acabar aquí bueno sí pero es que ha empezado ya estamos en ello entonces determinar exactamente donde empieza y donde acaba es una cosa increíble muy difícil pero no dirías que hay un momento en que ya es voluntario el mantenerte en una actitud reverencial porque eso que te sale natural lo dices natural sí pero a la vez y eso empieza a complicar que ya sea voluntario empieza a complicar porque tú ya haces poder con esa respecto al mundo que tienes alrededor y empiezas a juzgar al mundo ya siendo consciente de que tiene que ser voluntario y eso es muy complicado porque parece que eres bueno pero y empiezas a juzgar y decir no yo me voy a jugar la cabeza que la bajes también eso es un grave problema bueno si, si, si es que es si me permite Miguel dime por favor que vamos todo lo que tú has utilizado pero no 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 fastidiarlo también con lo del el niño que diría antes que hoy tiene varios textos en las obras de la muerte que relaciona el niño el que ama y Sócrates como persona que no ven el mal en el sentido de no querer enredarse con el mal y tiene varios textos analizando como en los tres salvando la distancia es obvio hay esa esa relación que significa eso no no querer entender para no entenderse ni justificarlo que eso no significa correr pero ese matice entre verlo pero no ver la maldad de lo malo que en el niño puede ser más evidente pero en el que ama en Sócrates pues por otro camino y hay varios textos vamos preciosos en la línea de lo que comentaba que has dicho con mucha profundidad en la parte primera de una persona también por no entrar en la dialéctica entiendo también es una forma de antigenianismo porque ya sé como aquí entiendes en la dialéctica de que al final estás entregado no formar parte de la dialéctica claro 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 decía ayer en la primera clase que daba de Kierkegaard ya que ha salido un hombre dice Kierkegaard como continúa haciendo filosofía después de que alguien lo haya dicho todo todo lo que diga va a ser siempre un reaccionar al otro entonces claro como que no salgo de su círculo y él cogió el camino y me voy a sobrar vamos a empezar desde el principio otra vez así como el comienzo explicando a ti el movimiento es decir se ha dicho todo todo lo que yo pueda decir ahora va a ser un diálogo con este pero es que no quiero entrar en el diálogo entonces como hago pues recomienzo desde el principio de todo esto y donde está el inicio de todo esto sobran pues ironía no sobran es un texto de las redes y la disertación y todo eso que ya saben si el otro día dijimos aquí algo parecido como no ser ni Hegelian ni Hegelian y hegelian y ahora voy a correr felicitándote a ti porque me dijeron esa cési de Kierkegaard los libros de Kierkegaard de Argentino y demás ha seguido el debate sobre el tema de Ansia y el punto y ha seguido cielo de Kierkegaard ah sí cielo me escribió yo le contesté brevemente pero sí sigue sigue bajo tres o cuatro por arriba ahí de carne y ella y es verdad esto que dice tan profundamente Antonio que tú te haces seco de yo en Kierkegaard llama la atención esa la tesis un poco bueno es la expresión luterana de lo que significa la cruz que Cristo cubre el mal eso es una cosa rara porque es como cubrir no ver tapar eso es una no sé quién eres no soy digno de que entras en mi casa no sé quién eres no sé si eres el hijo de Dios o quién eres pero una palabra tuya sin saber yo nada ya me está salvando sí y en cambio cuando leemos el relato de la crucifixión perdónalos porque no saben lo que hacen será posible no puede ser yo realmente no esto es inadmisible pero qué dice o sea y claro además es muy bonito lo de la cuburidad porque en varios discursos dice que una de las cosas que hace Jesús no es sólo decirlo bueno que en el texto posterior sino que lo que hace es poner su cuerpo es decir lo hace con su cuerpo su cuerpo es el que pone entre la otra persona que quiere ver los pecados del otro y él se pone en medio utiliza la imagen que es que o de ponerse Jesús con el cuerpo en medio para que el otro no vea el pecado es decir que lo cubre como poniéndolo en su espalda y pone su cuerpo por delante utiliza esa imagen claro que conecta también con algunos temas de la muerte de Jesús pero él pone su cuerpo delante para que no se subraye la multitud de pecado no pone su corporal y es que ahí sí debemos terminar porque esto es exaltante y maravilloso y alguna cosa es verdad es que es completamente verdad que al filosofar uno dice cosas pues a veces muy horribles porque parece que es necesario y se levante uno de ahí pero sí, sí, sí menos mal yo creo que podemos vivir estas cosas bastante abundantemente porque para eso tenemos todas estas amistad en fin círculos en donde realmente sí son círculos muy contrastantes muy extraños en que puedes olvidarte en absoluto también de las de las envidias que despiertas de esto voy a ser bueno en todo el mundo entero se vuelve malísimo contra pero si consigue que tú te vuelvas malo también es un horror pero que esas cosas ocurren continuamente y poder olvidar eso que se cubra con algo sin que sea una ingenuidad ni una maldad esa es la cosa ni ingenuidad ni maldad pero que se consiga cubrir eso para que podamos vivir justo mucho más profundizando mucho más una tarea que es como peor que lo de Sisyf o eso que me preguntaba ese señor el otro día vino Jesús y qué pasó no pasó nada tampoco es eso ay Dios mío bueno agradezco muchísimo vuestra presencia y y nada ya nos despedimos hasta el tercer sábado del mes de enero trataré de seguir así ahora venía aquí justamente las miajas de filosofía de Kierkegaard venía aquí una exposición sobre eso pero bueno yo creo que sí porque esta hipótesis de de Gétien realmente es brillantísima y hay que meditarlo esto mucho más a ver si los que sepáis mucho francés y tengáis la vida por delante no tengáis 70 años ya una especie de pues os lanzáis a traducir se lo traduces en una semana pero también es posible si se me llena no quiero meter presión se me llena la casa de nietos ya sabéis que tengo esa dieta tan graciosa que cada vez que hace algo malo dice siempre que ha sido el abuelo que lo ha hecho esa tapa la maldad pero vamos rápida igual sí igual es verdad que con demasiados nietos en casa pues le dedicas vamos a hacer algo algo diferente como alguno de más a ver a francés contra todas las ambientes no si esos van a venir también si es verdad si se poneten por el espacio eso no lo saben francés estoy traduciendo sabéis donde viene eso yo me quedo en mis trece son los los trece renglones de la fe judía de Maimónides les puso trece mandamientos anima a mí creo con fe firme y son trece aquí los españoles siguen sus trece siguen sus trece oye no sigue ahí es curioso la cantidad de cosas antijudías que hay en el ambiente español es una cosa increíble pero sí señor se le ocurrió el número trece número de la mala suerte de tal de cual muy bien pues de verdad muchas gracias y que lo paséis muy bien que descanséis todo lo que podáis gracias